Esta es nuestra primera sesión del curso de estructuras de datos, pues básicamente lo que vamos a hacer es una introducción. El contacto que puedes utilizar de forma alternativa porque igual en la web puedes mandar un correo desde ahí, puedes estar leyendo ambos correos, sin embargo este es el que siempre ha utilizado, usac.sistemas.gmail.com y como les estaba diciendo vamos a utilizar una carpeta compartida. Este es el link o el enlace para esa carpeta compartida que va a ser una forma alternativa de porernos comunicar. De hecho ya está publicado ahí el programa del curso y ahí por ejemplo vamos a estar subiendo algunas tareas. Las tareas que pueden ser más fácil de calificar las vamos a meter a la web y las que solo sean de subir algún documento para poder hacer una comparación pues las vamos a tener en la carpeta compartida pero yo les voy a ir explicando dónde va a ser cada entrega. Ok. Entonces por ejemplo si nos pasamos a la carpeta compartida. Entonces si nos pasamos a la carpeta compartida. Vamos a... Ahorita solo van a encontrar esto lo que sería el programa del curso. Como les repito pues aquí vamos a crear... Una carpeta que van a hacer las tareas para que puedan ustedes... Entonces podemos encontrar aquí el programa del curso. Pues básicamente es la información que necesitan para saber qué es lo que vamos a impartir durante el semestre. Es un nuevo programa para las tres secciones. Hemos tratado de estar homologando siempre el contenido. Como les decía, pues ahorita hicimos algunos cambios muy pequeños. Poco a poco se han dado. De hecho desde hace un año más o menos hemos estado cambiando el contenido. Y ha sido así poco a poco porque no podemos cambiarlo de un solo. Porque sí crearíamos ahí una laguna muy grande, ¿verdad? Entre las... Llamémosle... Llamémosle cohortes aunque no... Oficialmente no la llamamos así a cada uno de los semestres que impartimos el curso. Entonces esta es la calendarización. Está por semana, no está por día porque acuérdense que tenemos que cubrir también la parte de las demás secciones. Entonces por eso está de forma semanal. Feriados casi no nos tocan a nosotros en nuestra sección. Si se dan cuenta el único que tocó fue el 15 de agosto pero es para la sección del ingeniero Álvaro. De ahí a nosotros con el ingeniero Jesús pues no nos tocó nada. Lo único que sí está por ahí es la semana de congresos pero esa sí es una semana completa. Entonces también la tomé en cuenta y es del 28 al 3 de octubre, ¿verdad? El 28 de septiembre al 3 de octubre. Como empezamos una semana después del semestre, pues la primera unidad nos quedó de 3 semanas. Las demás sí son de 4, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que les voy a poner un enlace en cuanto al contenido, por ejemplo, de la parte de de ordenamientos y eso nos va a ayudar mucho para poder alcanzar el contenido de la primera unidad. Entonces cuando ustedes tengan tiempo pueden ver ese enlace adicional que vamos a tener, ¿verdad? durante todas las 3 semanas que vienen, ¿verdad? Entonces no se preocupen, no es de utilizar ese tiempo ahorita mismo, sino que cuando ustedes lo puedan hacer. Entonces vamos a tener 3 parciales, como siempre se ha tenido, de la semana del 17 al 22 es el primero, de la semana del 21 al 26, de septiembre es el segundo. Vamos a encontrar también el tercer parcial de la semana del 2 al 7 de noviembre, que sería la última semana, ¿verdad? que tenemos. Luego, tenemos ya el contenido, como les decía, vamos a empezar de una vez con la parte de la introducción a memoria, análisis de algoritmos. El día de hoy vamos a ver la parte de la administración de memoria, un poco la parte de cómo enlazarlo con la información orientada a objetos, y también el lenguaje que vamos a empezar a utilizar, la decisión por la cual dentro de los proyectos, los lenguajes que vamos a utilizar. Para la próxima clase entramos a la parte de análisis de algoritmos, también es un poco, pues, bastante detallado en cuanto a lo que se va a utilizar. Lo que les decía era la parte de ordenamientos, era lo que no nos va a dar tiempo de verlo directamente, pero ya está un video, pues, subido a YouTube, y yo les voy a dar el enlace. La tercera semana vamos a entrar a ver la parte de recursividad, no desde la perspectiva de IPC1, sino que un poco más a profundidad, y analizándolo siempre desde un análisis de algoritmos, ¿verdad? Bueno, pues, con la parte de la notación de orden de complejidad, por ejemplo, o grande, entonces ya, pues, para que ustedes vayan entendiendo más cómo es el funcionamiento, y cómo poder comparar los diferentes algoritmos. Terminando con la parte de matrices dispersas, ¿verdad? Si se dan cuenta, toda la parte de listas, pilas y colas no están detalladas aquí, porque ya no forman parte de estructuras de datos. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver, pues, una pasada en cuanto a cómo es que se hace el tema más, por ejemplo, la programación. Bueno, para adelantándoles un poco con el lenguaje, ahorita vamos a hacer la justificación. De ahí ya entramos a la parte fuerte, como les decía, estructuras de datos, que son las estructuras no lineales. Entran a parte de los árboles, en general los ABL, los árboles B. Algunas variantes que vamos a ver, nos interesa mucho la parte de los árboles AST, que eso les va a ayudar mucho en la parte de compiladores 1 y 2. También los árboles de Merckham, para entender un poco cómo funciona la parte de blockchain. Y no solamente para alguna aplicación específica, que ha sido muy famosa últimamente, que sería la parte de Bitcoin. Sino que también, de forma general, o sea, blockchain uno no solamente lo utiliza para Bitcoin, lo podemos utilizar para cualquier cosa que nosotros queramos hacer, tipo transaccional, ¿verdad? Finalmente, la tercera unidad, son tablas hash, la parte de grafos, la parte de codificación. Y dentro de esa codificación, también encontramos la parte de compresión y cifrado, ¿verdad? Y ahí está el detalle, ¿verdad? del contenido. De poco a poco lo vamos a ir viendo. Actividades de laboratorio. Van a haber dos proyectos. Aproximadamente, calculamos que van a ser como de seis semanas. Porque lo que vamos a hacer en este semestre es quitar la parte de las prácticas. Queremos que esa práctica entre directamente a la parte del proyecto. Nos ha pasado en semestres anteriores que a veces pierden un poco de tiempo en la parte de práctica. Y el proyecto les queda un poco corto, por decirlo así, de tiempo. Entonces, es mejor que entren directamente al proyecto. Todavía estamos, vamos a platicar con los auxiliares para poder definir bien bien esto. Por eso, solo dice duración seis semanas, pero todavía no tenemos fechas. Nosotros se lo vamos confirmando mientras ya van saliendo también los enunciados del proyecto. Desde hace ya dos semestres, pues yo he estado definiéndolo de esta manera. Para el lenguaje de programación, normalmente vamos a utilizar C++, pero solo desde consola. O sea, no vamos a utilizar ninguna interfaz gráfica. No es porque queramos bajarle calidad al curso. El asunto es que la interfaz gráfica les va a llevar mucho tiempo de hacer conexiones, por ejemplo, con C++. Por ejemplo, a la parte de QT, que sería como el IDE más utilizado para la parte de interfaz gráfica de C++. Pues a veces tiene una curva de aprendizaje un poco alta, entonces ustedes pierden mucho tiempo en eso. Y ya cuando entran a ver las estructuras de datos, pues casi que se les fue el tiempo del proyecto. Entonces, no nos interesa que aprendan una interfaz gráfica para C++. Eso lo pueden hacer con el tiempo. Hay más cursos que van a tener viendo lenguajes como C++, por ejemplo, necesitamos operativos. Entonces, pues va a haber más tiempo para eso. Entonces, nos interesa que sea solo con consola. Yo, de todos modos, voy a estar revisando los proyectos. Y de esa manera, pues entonces, se va a hacer. Ahora, ¿cómo van a calificar los auxiliares? Acuérdense que las matrices dispersas, los árboles, normalmente utilizamos alguna herramienta como un gráfico para poder mostrarlo. De esa manera, como no hay forma gráfica de verlo, porque va a ser solo consola, entonces esto va a ser lo más importante para ver. Entonces, sí, metan bastante empeño para que eso funcione, ¿verdad? Que sería la parte de los reportes. Ya cuando pasamos al segundo proyecto, nos cambiamos de lenguaje. Ahorita vamos a ver por qué la justificación de estos dos lenguajes. Java, pues ya saben, ya podemos utilizar interfaz gráfica mucho más sencilla. Para cualquier tipo de plataforma, pues se va a utilizar de esa forma. Vamos a ver la parte de los árboles, la parte de las tablas hash, grafos, compresión y cifrada. Y eso sería, entonces, más o menos el porcentaje de cada uno de los proyectos. No se va a tener exámenes en laboratorio por este semestre, pero este como es virtual, pues nos interesa más que ustedes hagan la parte práctica, ¿verdad? También les quiero recomendar, desde este momento, necesito que estén en constante comunicación con el auxiliar para que les esté explicando cuestiones del proyecto. No dejen de último, si no entendieron algo, pregúntenle a él. Y si él no responde, pues me preguntan a mí, entonces miramos cómo lo resolvemos, ¿verdad? He tenido algunos problemas en semestres anteriores. Por ejemplo, que el auxiliar solo les dice, ah, eso búscalo en el libro, cuestiones por el estilo. Entonces, no, o sea, el auxiliar tiene que ser un, pues un soporte para ustedes, ¿verdad? Claro, tampoco es que les vaya a hacer el trabajo. Entonces ya tienen que empezar a hacerlo. Y si tienen alguna duda específica, pues ya le preguntan al auxiliar. Entonces, de esa manera, pues vamos a evitar muchas cosas. Por ejemplo, el semestre pasado, encontramos, detectamos muchas copias en el segundo proyecto. Entonces, lastimosamente, si hay copias, a cuáles se van a sacar cero en el proyecto. Y si se van a sacar cero en cualquiera de los dos proyectos, pues básicamente pierden el laboratorio. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿verdad? No jalen código de cualquier lugar. También eso fue otro problema que pasó. Alguien dejó abierto su repositorio. Entonces, muchas personas agarraron el código. Entonces, detectó la copia para todas esas personas, ¿verdad? Entonces, incluso para la persona que lo dejó abierto. Entonces, para evitar todo ese tipo de problemas, yo no les digo de que, pues, codifiquen desde cero. Sí, a veces se necesita tener como una idea de cómo se implementa cualquier tipo de estructura. Sí pueden ver código, por supuesto. Pueden bajarlo, pueden correrlo. Pero la idea es que ustedes lo entiendan. Ya entendido, pues ya lo pueden reescribir, ¿verdad? Porque de todas formas, si ustedes lo bajan y cambian el nombre de algunas variables, o lo ponen y vienen comentarios en inglés, lo ponen en español, pues sí se va a dar cuenta de la auxiliar, ¿verdad? Entonces, no hagan eso. Traten de escribirlo ustedes, entenderlo. Hay bastante tiempo para los proyectos. De hecho, por eso quitamos las prácticas también. Para que haya más tiempo para desarrollar los proyectos. Y ustedes puedan, pues, profundizar más en la parte de esa, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado con eso. Ponderación, tenemos tres parciales de 15 puntos, tareas de 5, que ahí entran también prácticas y cualquier otra actividad que hagamos en la clase. El laboratorio vale 25, eso suma 75 para la zona. Y el final, 25 puntos. Entonces, algunos libros de texto y de referencia. Y algunos tutoriales que vamos a utilizar, que de hecho va a ser una de las tareas que vamos a tener. Entonces, pueden ya ver el programa un poco más detallado en ustedes ya espacio. Entonces, eso es lo que me interesaba que supieran, ¿verdad? La parte de general. Regresando. Pues, empezamos a ver la parte del repaso, como les decía, ¿verdad? Entonces, un algoritmo, pues, es una serie de pasos, como ya lo saben, que resuelve un problema. Tiene tres características principales. Primero, esa serie de pasos, pues, es finita, es decir, podemos contar dicha serie. Además, esa serie de pasos es secuencial, es decir, uno tras otro, en dicho, en cualquier orden, ¿verdad? Que nosotros definamos. Y una tercera característica es que está bien definido. Es decir, el algoritmo, cada vez que ustedes lo ejecuten, va a dar el mismo resultado. Entonces, en algunos libros ustedes van a encontrar algunas definiciones diferentes, con características, tal vez unas dos iguales, tal vez un nombre diferente. Pero esta es la definición que, al final les voy a dar la biografía también de donde está cada una de las presentaciones. Y, pues, esta sería la definición que se tiene para ese libro. ¿Qué es una estructura de datos? Ya saben ustedes que es una manera de almacenar y organizar datos en el orden que nosotros especificamos. La idea es facilitar el acceso y poder hacer cualquier modificación que se desee hacer. Tal vez, como les decía, esta es la definición del libro. Tal vez lo que habría que agregar es de que también es una forma de abstracción. Porque al final de cuentas, acuérdense que hay dos tipos de abstracción. Una abstracción de datos, una abstracción de control. Y a lo que nos referimos con abstracción es poder hacer una separación mental. Entonces, probablemente nosotros lo que queremos hacer es una estructura que sea más eficiente en cuanto a su acceso. Entonces, la forma secuencial a veces cuando tengo miles de datos, pues no me va a dejar. Entonces, yo necesito, pues, abstraer esa información. Por ejemplo, ustedes han visto que podemos tener nosotros una estructura, por ejemplo, llamémosle lineal. Ahora voy a hacer por acá arriba. Como un arreglo, ¿verdad? Entonces, este arreglo, pues ya saben que es lineal. Y de hecho, vamos a tener una búsqueda secuencial. En la próxima clase vamos a definir cómo medir esa eficiencia en cuanto al orden y complejidad de los algoritmos. Entonces, pero por el momento, lo único que ustedes saben es de que es un arreglo que tiene los datos de forma continua. Por ejemplo, si fuese una lista, pues ya no va a ser continua en cuestión de memoria, ¿verdad? Podríamos tenerlo de esta forma. Entonces, cada uno de estos nodos, pues ya no van a estar de forma continua en la memoria. Entonces, incluso uno podría estar antes que el otro. Entonces, la abstracción es la que nos ayuda a nosotros a comprender estas estructuras y poderlas almacenar de cierta manera, organizarlas para poder acceder a ellas, ¿verdad? Poder hacer modificaciones, poder eliminar, etc. Entonces, a lo que iba con la parte de abstracción, por ejemplo, si agarramos también un árbol, nosotros lo miramos de esta forma, ¿verdad? Pero en realidad en la memoria no está almacenado así. O sea, son también nodos muy parecidos a una lista, que en vez de tener solamente un puntero, como está en la lista de la derecha superior, pues va a tener dos, porque va a tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Entonces, esa es la abstracción que les estaba diciendo. Siempre vamos a manejar un nodo similar a una lista, lo único que ahora con un doble puntero. Entonces, aunque esto sea una gráfica de mi estructura, yo necesito abstraer para crear, por ejemplo, mi tipo de datos, que sería un árbol. Y ese árbol, entonces, va a tener dicha estructura. No mi organización, como yo la quiera. Por ejemplo, si es un árbol binario, pues que tenga un hijo izquierdo, un hijo derecho. Y si es un árbol, en general, en área, pues todos los punteros que se necesitan, ¿verdad? Luego vamos a encontrar variantes de los árboles, como ya vimos en el programa. Por ejemplo, un árbol binario de búsqueda, un ADL, un árbol B, y todas las variantes entre ellos. Y todo eso, simplemente es una abstracción que nosotros vamos a tomar y lo convertimos en una estructura de arcos, ¿verdad? Entonces, pues básicamente de eso estaba platicando. También he estado utilizando el término eficiencia. Pues la eficiencia, podríamos decir que usualmente, se mide mediante la velocidad y el tiempo. El problema es que depende muchas veces del hardware que nosotros tenemos. Incluso del sistema operativo también podría variar. Entonces, pero un poco más directo del hardware. Si nosotros tenemos una computadora con cierto procesador, pues si tenemos otra computadora para poder comparar el resultado y tiene un procesador diferente, probablemente uno mejor que el otro. Entonces, pues el tiempo en que se ejecuta cada uno de los algoritmos podría variar, y siendo el mismo algoritmo. Entonces, nos quedamos un poco como cortos con medir la eficiencia de esa manera, solo con el tiempo. Porque entonces cada máquina nos podría dar un tiempo distinto, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar alguna forma de poder hacer eso. Entonces, entramos a la parte del análisis de algoritmos. Por ejemplo, podría ser la manera de predecir los recursos que un algoritmo requiere para poder ser ejecutado. Entonces, eso nos va a servir mucho. Hablando también del tiempo de ejecución. Y aquí otra vez lo mismo. O sea, tiempo, sí, podríamos hablar de una métrica, por ejemplo, en segundos. Podemos ver cuántos segundos o cuántos milisegundos, depende de qué tipo de algoritmo sea, se ejecuta nuestro algoritmo. Pero como estamos ya hablando, que hay una dependencia con el hardware, una dependencia con el software, entonces podría variar. Entonces, nuestro tiempo de ejecución lo vamos a medir de una forma distinta. Va a ser considerando el número de operaciones o pasos, si lo queremos ver así, que son de forma primitiva, en el sentido de que también los lenguajes, dependiendo de qué nivel nos encontremos, si son de alto nivel o de mediano nivel, podría variar el número de operaciones. Entonces, lo que estamos hablando son de operaciones primitivas. ¿Verdad? Entonces, lo más básico que hay, si nosotros contamos ese número de operaciones para que puedan ser ejecutadas, entonces podríamos ir midiendo ese número de operaciones. Entonces, ahí es donde nosotros, en la próxima clase, vamos a empezar a ver, por ejemplo, el orden de complejidad, midiéndolo mediante una notación, como la notación no grande. Entonces, ya no vamos a medir por medio de segundos, sino cómo crece de forma sintótica el algoritmo. Una notación, llamémosle matemática, tomando como base una función, pero no vamos a bajarnos a tan bajo nivel matemático para poderlos expresar. Lo que vamos a hacer es una comparación. ¿Verdad? Imagínense, por ejemplo, ustedes, pues, aunque ahorita no nos toque ver ese tema de forma directa, pero sí podríamos analizar esta parte. Por ejemplo, ¿quién usted es un arreglo otra vez? Acuérdense que es una búsqueda secuencial. Si nosotros tenemos índices de 0 a n-1, acuérdense que n sería el tamaño de mi estructura. En cuanto, si estuviéramos tomando en cuenta el tiempo de ejecución, ¿cuál sería el tiempo de ejecución de buscar un elemento en todo el arreglo? Por ejemplo, si fuera un arreglo. ¿Cómo sería ese tiempo con respecto a ese n? ¿Alguien quisiera mencionarlo? Es lineal, ¿verdad? Alguien que nunca ha llevado el curso probablemente va a decir, ¿pero por qué lineal? Incluso vamos a ver si hay formas cuadráticas, logarítmicas. Acuérdense que es el número, o estamos viendo ahorita, el número de operaciones. Pues básicamente, si nosotros queremos recorrer un arreglo, utilizamos un ciclo. Y ese ciclo lo que hace es ejecutar una operación de búsqueda en cada una de las posiciones. Por ejemplo, si ustedes escriben un código así general, ¿verdad? No un código específico para un lenguaje. Por ejemplo, i igual cero a i menor que el tamaño, ¿verdad? Vamos a llamar n. Si es que ahí tengo mi tamaño. De ahí un i más más para poder, pues, incrementar. Y yo pregunto, ¿verdad? Si la posición de mi arreglo, voy a suponer que este arreglo se llama a, ¿sí? Entonces, si a en la posición i es igual al valor que yo ando buscando, pues entonces hago cualquier cosa acá, ¿sí? Entonces, como les decía, esta es la parte fundamental en la que yo voy a contar cuántas operaciones voy a ejecutar. Entonces, su compañero dijo lineal, porque sabe que aquí lo que vamos a hacer es un salto de aquí para acá, 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 hasta encontrar el valor. Vamos a suponer que llegamos al final, porque igual este tamaño también podría variar si nosotros encontramos el valor en medio. Vamos a utilizar cláusulas como break para poder salirnos del ciclo. Pero eso ya es otro asunto, ¿verdad? Vamos a suponer que recorremos todo el arreglo. Entonces, si recorremos todo el arreglo, vamos a contar ese número de operaciones, y si yo mi tamaño de arreglo lo tengo con tamaño N, entonces, el número de iteraciones también va a ser N. Entonces, si yo hiciera una gráfica, y eso me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Solo es para que los que nunca han llevado el curso, pues comprendan de lo que estemos hablando. Si yo, por ejemplo, pongo por un lado el tamaño, ¿verdad? Pongámoslo aquí, el tamaño, y por ejemplo aquí pongo el número de iteraciones, que sería básicamente mi tiempo de ejecución, tal como lo estamos definiendo en esta diapositiva. Entonces, si yo tengo un 1 acá, pues entonces me tardo una iteración. Si tengo un tamaño 2, me tardo dos veces, ¿sí? Es el número de iteraciones, el número de veces que entra el for. Y en general, si tengo N, pues N veces. ¿Y qué nos queda entonces? Pues una función lineal. ¿Sí? Y eso es lo que estamos hablando acerca de eso. Pero, no se preocupen, los que nunca han llevado el curso, la próxima clase, pues nos vamos a enfocar a esto. Lo que quería mencionarles es, porque esas estructuras ya las conocen ustedes. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un arreglo de dos dimensiones? Entonces, en realidad lo que necesito, es recorrerlo en sus dos dimensiones. Por lo tanto, yo a nivel de código, necesito tener un for, con todo lo que va a aparecer para poder avanzar, y un for anidado para la otra, ¿verdad? Aquí yo tengo i, y aquí abajo voy a tener j. ¿Verdad? Entonces la pregunta es, si yo tengo aquí una sentencia, una instrucción, ¿cuántas veces lo voy a ejecutar? Por ejemplo, démosle un tamaño. Este es el tamaño 10, y este es el tamaño 10. Sería el máximo. ¿Cuántas veces ejecutaré esta sentencia? ¿Alguien que quiera decirlo, o escribirlo en el chat? Exactamente. Entonces, tenemos un tamaño 10, para cada dimensión, pero como es un for anidado, si lo queremos ver así, el for se recorre de esta manera, cuando entra este, pasa aquí 10 veces, y de ahí regresa otra vez. Entra este, otras 10 veces, y regresa. Y así va a ser, ¿verdad? Más 10 veces, y otra vez acá. Entonces es una multiplicación. ¿Verdad? Son 10 por 10. Lo voy a ejecutar 100 veces. Entonces, por decirlo de esa manera, ahora mi crecimiento ya no es así, sino que empieza a convertirse en una forma cuadrática. Ya no es lineal. ¿Sí? Sino que es una multiplicación. Entonces, se dan cuenta, ya estamos viendo cuál es la comparación, precisamente, matemáticamente hablando, y de estas funciones, con respecto a algunos algoritmos. Entonces, ahora sí podemos compararlo. Ya no estamos comparando cuánto se tardó en milisegundos en cierta computadora. Ya no. Si nos estamos analizando por el número de operaciones, cómo debería comportarse el algoritmo. Entonces, la idea principal del análisis de complejidad que vamos a ver en la próxima clase, es cómo hacemos para comparar, decir, qué algoritmo es más eficiente que otro con respecto a estas funciones. ¿Sí? Y como les decía, no vamos a entrar a un detalle así de calcular matemáticamente, incluso sacar límites. Se podría hacer, ¿verdad? Pero lo único que vamos a hacer es como decir, bueno, estos algoritmos pertenecen a este tipo de orden de complejidad. Estos otros pertenecen a este otro y así vamos y nosotros comparando, ¿verdad? Sí vamos a hacer un análisis de algunos algoritmos pero no tan complejos. Podríamos ir línea por línea analizando qué orden de complejidad tiene cada una de las instrucciones y de ahí la sumamos. Entonces, tendríamos un orden de complejidad un poco más detallado. Pero en general, si ustedes encuentran un algoritmo que tiene un ciclo, ya saben que es lineal. Si tienen un algoritmo que encuentran con un ciclo anidado, por ejemplo, dos for, como para visitar una matriz, pues entonces ya saben que es cuadrático. ¿Cuál es más tardado? Por supuesto que el cuadrático. El lineal es más rápido, solo es un for, no son dos y peor anidados hacen que se multiplique. Entonces, de hecho, es la importancia de la definición del tiempo de ejecución con respecto a lo que les estoy diciendo. Entonces, de esa manera podríamos nosotros hacer esa comparación. ¿Ok? Además, también vamos a entrar al diseño de algoritmos. No solamente vamos a analizarlos, sino también necesitamos diseñar. ¿Y cómo se diseñan? Simplemente es la selección de una técnica. Yo les voy a dar durante todo el desarrollo del curso las diferentes técnicas que podemos utilizar para ciertos algoritmos. A veces, una técnica es mejor para resolver un problema que posiblemente para otro problema esa técnica ya no me funcione, sino que necesito otra técnica. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, podría ser, no sé, una programación dinámica, por ejemplo, podría ser un algoritmo voraz. Por ejemplo, en grafos, normalmente los algoritmos voraces son muy utilizados porque nos interesa lo primero que se encuentre, por ejemplo. Porque a veces empieza a crecer el número de posibilidades para poder visitar un grafo. Entonces, en vez de visitar 20 nuevos vecinos, prefiero visitar el mejor siguiente, por ejemplo. Entonces, solo es uno. Entonces, ese es un algoritmo voraz, no sabiendo si al final de cuentas al sumar todas las selecciones sea la solución óptima, por ejemplo, en busca de un camino, por ejemplo, hablando de grafos. Entonces, pues esas son las técnicas que les estoy hablando. Entonces, poco a poco los vamos a ir viendo y de esa manera poderlas ver. Por ejemplo, para un algoritmo, por ejemplo, para un problema, perdón, podríamos utilizar un algoritmo iterativo o podríamos utilizar un recursivo. ¿Cuál será la diferencia? Primero podríamos medir, ¿verdad? El orden y complejidad entre ellos. Entonces, eso podría ser una idea de cómo seleccionarlo. Luego, por ejemplo, ya sabemos que si para un caso es mejor utilizar la forma iterativa o por otro caso es mejor utilizar la forma recursiva, pues entonces utilizamos la técnica que más nos convenga, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que ustedes puedan comparar. Ya cuando lleguen a otros cursos más avanzados de la carrera, pues ya saben ustedes qué tipo de algoritmo deberían utilizar para resolverlo, ¿verdad? En cuanto a la memoria que vamos a estar utilizando, porque acuérdense que necesitamos poder medir precisamente ese uso. Acuérdense que en la parte de un par de diapositivas anteriores estábamos hablando de que en el análisis de algoritmos vamos a tratar de predecir los recursos que vamos a utilizar. Entre esos entra la memoria. Entonces, para entender un poco la jerarquía de memoria, vamos a encontrar que hay registros del procesador, hay memoria caché, hay memoria RAM, hay un disco duro, hay discos duros externos. Entonces, lo ponen en, a veces hablan que es una pirámide, pero en realidad eso ya sabemos nosotros que es un triángulo, pero a veces hablan que la jerarquía de la memoria se dibuja en una pirámide. Ahora, ¿por qué lo hacen de esta manera? Si se dan cuenta en la punta del triángulo vamos a encontrar los registros del procesador y como es la punta es como más pequeño, mientras que aquí si se dan cuenta la base del triángulo es mucho más ancha. Entonces, podríamos nosotros hablar acerca de la capacidad, ¿sí? El tamaño. Mientras más arriba estemos, el tamaño es más pequeño. Mientras más abajo estemos, el tamaño es más grande o la capacidad es más grande. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por eso lo dibujan de esta manera. Ahora, inversamente proporcional a la capacidad vamos a encontrar la velocidad o el tiempo de acceso si lo quieren ver así o cuánto cuesta por bit poder alcanzar precisamente cada uno dentro de esas memorias. ¿Sí? Entonces, si nosotros reducimos la capacidad mientras cada vez que estemos arriba o la aumentamos cuando estemos abajo, pues inversamente profesional voy a encontrar la velocidad. Por ejemplo, los registros del procesador pues es una capacidad mínima porque son pocos, pero la velocidad es máxima. ¿Por qué? Porque están a la par del procesador, el procesador los maneja. Por ejemplo, hablemos de una arquitectura que maneje 16 registros, por ejemplo. Entonces, el procesador a nivel, por ejemplo, cuando lleguen a su curso, por ejemplo, de arquitectura, por ejemplo, Archie 1, pues van a ver un poco de Assembler. Entonces, van a saber que el procesador lo que toca son esos 16 registros, dependiendo de la arquitectura que se maneje, ¿verdad? Por ejemplo, esos 16 registros es como que si fuera un arreglo. Entonces, el procesador accede directamente a su arreglo de registros, ¿sí? De forma directa. ¿Se recuerdan? Habíamos platicado de que si es un for, es un lineal, si son for anidados, pues se convierte de forma cuadrática. El acceso a un arreglo es de forma directa. Entonces, su orden, vamos a ver el día de mañana, perdón, en la próxima clase, pues su acceso es constante, así se le llama. Es decir, es inmediato, no se tarda nada, es simplemente una instrucción más. Entonces, es bien rápido. Entonces, el procesador accede a esos registros. Ahora, ¿qué pasa cuando el procesador necesita mucha más memoria? Pues empieza a agarrar hacia abajo. Es decir, empieza a buscar qué puede encontrar para poder ir aumentando esos 16 registros. Por ejemplo, ya entra la memoria caché que normalmente se mide en megas. La memoria RAM ya lo medimos en gigas. El disco duro lo medimos en teras, ¿verdad? Entonces, poco a poco va aumentando. Mientras más memoria se necesite, pues más grande se va a hacer. Pero, resulta que el procesador ya no lo puede tocar de forma directa. Sino el procesador va a tener que estar haciendo otras cosas mientras un administrador, por ejemplo, la memoria, se encarga, eso lo van a ver en su curso de sistemas operativos, de poder administrar precisamente eso. Por ejemplo, si va a ir a buscar un dato a la memoria RAM e incluso a disco duro, por ejemplo, si utiliza la parte swap, por ejemplo, Linux, entonces se tarda mucho más porque, por ejemplo, el tiempo de acceso cambia en orden de magnitud. Es como que nosotros habláramos de días y de repente hablamos de años. Más o menos ese es el orden de magnitud que se maneja. Solo que estamos hablando de milisegundos, por supuesto. Entonces, yo siempre les hacía la analogía de que, por ejemplo, aquí en esta clase o en esta sesión, pues yo les estoy dando la clase de forma directa, ustedes están escuchando. Entonces, es como que ustedes fueran los registros del procesador y yo soy el procesador que estoy dando la información o estoy manejando esa información. En cambio, la memoria caché es como que ya cuando se termina esta sesión, vienen ustedes y le explican, por ejemplo, a un compañero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguien que no vino a la sesión o no pudo ser presente, entonces yo le pregunto a ustedes si me pueden hacer el favor de explicarle a ese tercer compañero. Entonces, ustedes me dicen, sí, se lo explican y cuando ya termino ustedes me dicen, sí, ya le expliqué. ¿Cuánto tiempo pasó para que eso suceda? Pues, el doble del tiempo. Y, por ejemplo, si nosotros cambiamos, por ejemplo, si eso fuera la memoria caché, hacemos una analogía con la memoria RAM, es como que yo les dijera que la misma clase que yo les estoy dando la repitan, por ejemplo, en otra universidad. Entonces, usted lo que tiene que hacer, bueno, cuando era presencial, porque ahorita no, pero imaginemos que estamos en forma presencial. Lo que tenían que hacer es viajar a la universidad, irse a la otra universidad, esperar el tiempo para que estén los estudiantes ahí, repiten la clase y de ahí regresan y me informan que ya la dieron. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Posiblemente días. Ahora, bajar más a un disco duro o a un disco duro externo, es como que yo les diga, vayan a dar esta misma clase, pero a otro país. Por ejemplo, a Europa. Si se van a otra universidad, en primer lugar, tienen que viajar hacia allá. Ya saben que hay mínimo 12 horas de vuelo, si es que se van por avión, entonces otras mínimo 12 horas de regreso, ya estamos hablando de un día solo de hacerlo, más el tiempo que se tardan en darlo, entonces ya estamos hablando de días o incluso podría ser semanas, que se tardan en ir y venir. Entonces, eso es lo mismo, es la analogía que les decía, el procesador, eso es lo que siente cuando está tocando los registros o cuando quiere algo de la memoria caché o cuando quiere algo de memoria RAM. De hecho, eso es transparente para el procesador, no lo sabe. El sistema operativo es el que se encarga de ponerle la información de la memoria RAM en esos registros. Entonces, esa es la velocidad, por esa razón, ustedes van a encontrar que la velocidad es inversamente proporcional a la capacidad, siempre, ¿verdad? Entonces, como les decía, esos registros del procesador son pocos. Los lenguajes, el único que maneja directamente registros del procesador es C, C y C++, ¿verdad? Entonces, hay un tipo de dato que se llama Register, que de hecho, lo que está diciendo es que puede tocar directamente el registro del procesador. Incluso ustedes en C podrían incrustar un poco de código Assembler, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de muy bajo nivel, cosa que no pueden hacer con otros lenguajes, por ejemplo, con Java. Ustedes con Java no pueden tocar los registros del procesador. Entonces, incluso hay una máquina virtual que está ejecutando a Java, entonces pasa todavía por esa máquina virtual es como un obstáculo más. Y eso es lo que les estaba mencionando. Entonces, ¿para qué nos interesa eso? Para saber precisamente en qué nos estamos situando. Y de hecho, lo que nos interesa aún más, lo vamos a poner con otro color, es esta parte. ¿Cómo administramos esta memoria RAM para nosotros poder escribir nuestros algoritmos en cierto lenguaje de programación? ¿Verdad? El paso de un nivel a otro, dejémoslo al curso de sistemas operativos. Entonces, lo que nos interesa es cómo vamos a tocar esta memoria. ¿Ok? Lo que vamos a encontrar es el diseño de esta memoria que sería la memoria RAM manejada por un proceso. Es decir, cuando ustedes agarran un programa en cualquier lenguaje de programación y lo ejecutan. Entonces, ese programa deja de ser programa para convertirse en un proceso. Cuando eso sucede, pues entonces tenemos un diseño de memoria y más que todo se funciona como está en esta figura que directamente está en el libro de sistemas operativos. Esta figura se maneja en muchos libros, no solamente en sistemas operativos, también en el curso de compiladores. Algunos de estructuras de datos también lo menciona, no muchos, pero nos interesa saber por qué ustedes lo van a estar manejando en ese curso y específicamente en compiladores 2. Ya cuando entren a sistemas operativos también y cuando entren a arquitectura también, la memoria RAM la vamos a dividir por secciones. Está la parte de la sección de texto, la sección de datos, la parte del montículo que es el HIP y la parte del stack. Dentro de la sección de texto ustedes van a colocar el código ejecutable. es decir, todo el programa que ustedes escribieron lo van a subir a memoria y ya sabe el sistema operativo que es el que va a convertir en un proceso ejecutándolo. Entonces, esa es la sección. Luego nosotros tenemos otra sección donde vamos a almacenar las variables globales. Esa es la sección de los datos o la data como está en esa figura. Luego nosotros vamos a encontrar un segmento o una sección que es el HIP. Este segmento pues es memoria que se asigna de manera dinámica. Normalmente por eso asociamos al término de memoria dinámica porque va a estar almacenado en esta sección. Esta memoria que se asigna de manera dinámica se hace en tiempo de ejecución no en tiempo de compilación. Es decir, el compilador como tal no sabe cuánta memoria va a utilizar porque eso va a depender de la ejecución misma. Entonces, si se dan cuenta eso puede crecer. De hecho, el segmento HIP es mucho más grande normalmente que el segmento stack. Aquí lo ponen de una manera igual y que puede crecer en ambos sentidos. ¿Verdad? El HIP puede crecer, el stack también puede crecer, pero de manera normal nosotros ya sabemos que el stack tiene un tamaño definido y el HIP es el que nosotros utilizamos para hacer crecer. ¿Verdad? El stack entonces es un almacenamiento temporal de variables locales. También la invocación de funciones también ahí está incrustada y ahí es donde puede crecer porque depende del tamaño de nuestro programa al convertirlo en un proceso el stack podría ser un poco más grande o más pequeño. Al final de cuentas cuando ya tenemos definido ese tamaño del stack si nosotros sobrepasamos el tamaño durante ejecución el tiempo de ejecución pues llegamos al error famoso ¿Verdad? El stack overflow por eso se llama de esta manera porque hubo un desbordamiento de esa sección que se llama stack. Normalmente el HIP no hay desbordamientos porque normalmente ahí está toda la memoria incluso hasta podría tener memoria compartida por ejemplo como lo hace el Windows con el famoso swap que utiliza disco duro para que sea un poco de memoria. Entonces normalmente no sucede pero sí podría suceder o sea si yo utilizo demasiada memoria sí podría en algún momento llegar a topar la verdad pero es muy raro ¿Verdad? Como les decía si usamos incluso una sección de memoria compartida pues normalmente si tenemos unos 8 GB de RAM o 16 pues podría llenarse esos 16 no es mucho por ejemplo pero si ya utilizamos pues algunos GB de disco duro pues ya no hay tanto problema eso puede ir creciendo entonces no es tan famoso el HIP por ejemplo Overflow eso no ni siquiera lo manejamos entonces esa es la idea que uno se usa para la memoria llamémosle estática y otro para la memoria dinámica ¿Verdad? Esa es la definición por la cual encontramos esos dos tipos de asignación por decirlo así de memoria entonces por ejemplo para lenguajes como C, C++ si hay una diferencia de manejar el stack o manejar el HIP ahora ¿Qué pasa con lenguajes llamémosle de mucho más alto nivel como Java? Resulta que Java todo se maneja en el HIP no maneja nada el stack acuérdense que es interpretado pasa por una máquina virtual entonces en realidad no necesita manejar el stack todo lo maneja por medio del HIP entonces si ustedes buscan la definición de Java van a encontrar que Java maneja el segmento HIP todo lo manejan desde el segmento HIP ya la máquina virtual probablemente ya puede empezar a tocar diferentes segmentos pero eso ya es la máquina virtual no es el lenguaje como tal ¿Verdad? cuando convertimos un programa en un proceso entonces todo lo manejan en el HIP ahí es donde vamos a encontrar algunas diferencias en la sintaxis por ejemplo entre C++ y Java por ejemplo ¿Cómo sabemos si estamos en el stack? ¿Cómo sabemos si estamos en el HIP? ¿Verdad? Entonces cosa que no no importa mucho en Java porque allá solo manejamos uno de los segmentos entonces sí necesitaba que supieran esto de hecho por ejemplo en compiladores 2 sí vamos a a tocar ese tema porque hay llamémosle estructuras que se van a manejar en el stack hay otros que se manejan en el HIP normalmente la memoria dinámica entonces sí tenemos que tener como en formas distintas el almacenamiento de estas secciones distintas ¿Qué lenguaje vamos a utilizar? Ya habíamos platicado un poco acerca de eso pero en realidad podría ser cualquiera ¿Cómo decidimos cuál? Primero podrían ser razones de ranking es decir podemos utilizar cualquier tipo de índice para poder medir cuáles son los lenguajes más comunes o más famosos si lo quieren ver desde esta perspectiva que se utiliza a nivel mundial también podría ser por comprensión algorítmica por ejemplo si la mayoría de lenguajes en la actualidad están basados en C pues entonces por comprensión algorítmica debemos de utilizar C por ejemplo también podríamos tomar la eficiencia de esos lenguajes ¿verdad? entonces yo siempre les digo están revisando por ejemplo índices de de ranking de lenguajes hay uno bien famoso que es el índice de Tiove lo pueden buscar ahí en Google pero no es el único ¿verdad? o sea si a ustedes les gusta utilizar algún otro tipo de índice también lo pueden utilizar hay gente que le gusta mucho utilizar por ejemplo las tendencias de Google entonces sí también se puede utilizar las tendencias de Google se comparan con lenguajes pero es que ahí el índice solo son las búsquedas en cambio este índice de Tiove podría encontrar por ejemplo cuestiones por decirlo de esa manera en la parte de trabajos cuántas plazas se necesitan para algún lenguaje perdón por ejemplo así sería el índice de Tiove para julio 2020 igual ahorita que empiece por ejemplo agosto podríamos empezar esperar unos días y podríamos encontrar por ejemplo el índice de agosto cada mes podríamos estar viendo ese índice que les mencioné entonces este es el de julio si nos damos cuenta el primer lugar es C el segundo es Java el tercero es Python el cuarto es C++ el quinto es C Sharp y de hecho les puse el top 10 acá si se dan cuenta los últimos 3 a veces 4 7, 8, 9 y décimo lugar normalmente a veces varía mucho no son tan estables los que son más estables son los primeros exceptuando el primero y el segundo que desde que empezó la pandemia hubo un poco de cambio dentro de esta dentro de este sitio vamos a encontrar cierto comportamiento que podría variar un poco en qué lugar se encuentra ahorita les voy a explicar un poco de eso pero si se dan cuenta aquí podemos encontrar a C y a Java ¿sí? el problema de utilizar C directo por ejemplo el manejo de memoria es un poco más complicado ¿sí? manejar memoria dinámica en C pues se complica un poco más en cambio en C++ es un poco más sencillo es muy parecido a Java por ejemplo hacer una instancia de una clase pues utilizamos un new en cambio en C no hay clases pero si quiero hacer una instancia por decirlo así entre comillas de una struct por ejemplo quiero reservar espacio necesito reservar el espacio con una con una operación o una cláusula que se llama malo por ejemplo yo tengo que decirle cuál es el tamaño el new lo que hace es una abstracción de ese malo no necesita indicar el tamaño porque sabe cuál es el tamaño de la clase entonces por eso solo es un new igual que Java es un nivel abstracto mucho más alto entonces ahí es donde entra cuestiones de pedagogía y que yo les decía bueno vamos a escoger por comprensión algorítmica alguno de los lenguajes no solamente por aparte también por ranking y también por eficiencia entonces deberíamos de encontrar C y Java si lo quisiéramos ver así ¿verdad? son ahorita los lenguajes más famosos Python ha estado subiendo en algún momento en un semestre creo que hace un año hicimos una práctica de Python pero eso era lo que les decía las prácticas a veces nos pueden quitar un poco el tiempo del proyecto entonces y si son lenguajes nuevos que nadie pues o la mayoría no ha programado pues peor aún ¿verdad? entonces sí nos hubiera gustado que estuvieran algunos lenguajes más ahí pero van a tener más cursos en la carrera entonces no nos preocupemos por eso de hecho en el curso de lenguajes están manejando Python y sé que algunos otros cursos también están manejándolo cuando lleguen a su curso de inteligencia artificial también utilizamos Python porque normalmente hay muchas bibliotecas implementadas por ejemplo para la parte de Machine Learning en Python entonces incluso se mantenga más que C y que Java por ejemplo entonces para el tema de Machine Learning entonces por esa razón Python ha estado subiendo de hecho ya tiene un año más de un año de estar en tercer lugar antes era C++ en tercer lugar ahora pues Python pues queda de tercero C++ en cuarto y se sharpan de ahí siempre atrás que sería quinto con inicio al basic sexto de ahí los demás andan variando mucho verdad y no no hay tanto entonces me gustaría también que que viéramos esta página porque hay cosas muy importantes que tienen que saber ustedes me voy a trasladar entonces por ejemplo ustedes ponen ahí T.O.V debería de encontrarles aquí el índice de Google y entran a ese índice verdad todavía está el índice de Julio porque hoy es el último día y tampoco lo suben a veces el primero de agosto no lo van a encontrar pero tal vez unos días te tardan para entonces esta es la imagen que yo les corté y se las puse en la presentación como les digo de ahí en adelante hay muchas variantes verdad todas esas flechas las rojas son las que cuando bajan si hay doble roja es porque bajó algunos puestos si es una verde para arriba porque acaba de subir no muchos puestos pero si hay una verde doble es porque son muchos puestos los que subió verdad entonces por ejemplo R subió del puesto 20 verdad de hace un año al puesto 8 para Julio entonces subió bastantes lugares pues por eso tiene una doble flecha verde eso es el indicativo otra cosa importante es esto por ejemplo hablemos de un nivel general en el paso del tiempo de hecho Tiove pues tiene información desde los años 80 90 de este índice entonces eso es lo importante de la página de hecho no estoy haciendo propaganda de la página pues ese es el que yo utilizo ellos pues prácticamente como ganan dinero pues vendiendo esta información por eso es de que si se dan cuenta el índice es el actual pero si ustedes quisieran ver el del mes pasado no está o el de hace 6 meses tampoco hace un año sí hace un año sí está pero hace 2 años no está entonces ahí es donde ellos pues venden la información hay quienes lo que hacen es guardar la información yo no sé hasta qué punto eso es ilegal pero hay sitios que utilizan la misma información de Tiove cada mes pues van guardando la información entonces van formando su propia base de datos como les digo no sé hasta qué punto eso es legal o ilegal pero miremos directamente la parte lo importante aquí es el comportamiento si se dan cuenta podríamos encontrar cierto comportamiento que nos interesa por ejemplo este o por ejemplo este de aquí de último y estos comportamientos son los que nos hacen ver bueno será que el índice de Tiove sí es correcto porque podríamos pensar eso si hay otro índice de otro sitio será que cuál de los dos es mejor ¿verdad? entonces ustedes utilizan el que ustedes quieran pero sí tienen que encontrar este tipo de cosas por ejemplo del año 2010 al año 2015 hubo una fluctuación entre C y Java siempre una alternancia por decirlo de esta manera C estaba en primer lugar ya estaba en segundo y si se dan cuenta hay partes en las cuales eso no sucede ¿verdad? podría yo por ejemplo mostrarles aquí pues hay un comportamiento que es Java estaba arriba C estaba abajo y si baja Java baja C si sube Java sube C igual esta parte ¿verdad? pues es un comportamiento muy estable ¿sí? normalmente Java siempre está en primer lugar pero hay veces por ejemplo estos dos círculos rojos en los cuales pasa eso ¿verdad? una alternancia ¿por qué razón? bueno la del año 2010 a del 2015 pues es bastante obvia acuérdense que hubo un auge de dispositivos móviles o un crecimiento exponencial así exagerado antes del año 2010 era muy raro por ejemplo que ustedes tuvieran un teléfono con un Android o o si fuera un iPhone con iOS era muy raro ver ¿sí? entonces en esos años pues empezó el auge y ahora todos van a tener un teléfono ya sea un un Android o con iOS no importa el sistema operativo de esos de hecho esos son los más utilizados pero la mayoría lo va a tener ¿sí? incluso gente que no está estudiando sistemas pues sí lo va a encontrar ven ese crecimiento exponencial que hubo entonces y más que todo para la gente que sí pudo ver esa transición ¿verdad? entonces ahí está ese primer cambio y aquí hay otro cambio en el año 2020 ¿sí? C está en primer lugar entonces y así está todo el comportamiento de los demás lenguajes pero estamos enfocándonos a esos dos ¿por qué razón? la segunda de hecho la había explicado el mismo sitio pero eso fue cuando empezó la pandemia perdón ahorita ya no ya no hablan acerca de eso pero pero resulta que cuando empezó la pandemia pues se empezaron a crear muchos dispositivos electrónicos médicos ¿sí? ¿qué resulta que esos dispositivos electrónicos médicos trabajan a un nivel a un muy bajo nivel o sea no son dispositivos inteligentes que trabajen a un alto nivel por ejemplo con Java sino que todos trabajan con C a nivel pues físico pues entonces la implementación normalmente se lo hacen con C que es un C embedido ¿verdad? dentro de un dispositivo electrónico entonces por esa razón ellos afirman que hubo ese cambio ¿verdad? y de hecho todavía C está arriba C está en primer lugar de hace un año para acá sigue estando en primer lugar no sé si en agosto va a bajar o no eso lo podemos analizar dentro de unos días y por eso ya va abajo ¿verdad? un puesto o sea ellos siempre han estado arriba y la esta gráfica nos lo demuestra ¿sí? entonces pues esta pandemia que estamos viviendo hace que que exista esa alternancia entre los lenguajes y aún ahorita si se dan cuenta hasta arriba explican en el índice de julio pues hubo un repunte del lenguaje de programación R ¿sí? R es un lenguaje de programación estadístico que normalmente y aquí lo pueden leer la idea es de que ahorita pues están los científicos del mundo buscando una vacuna pero para poder buscar una vacuna necesitan un análisis estadístico ¿sí? una minería de datos por lo tanto necesitan un lenguaje de programación de ese tipo por esa razón ellos justifican por qué R pues subió y de hecho si ustedes lo ven ahí pues R subió del lugar 20 al lugar 8 o sea eso es algo no tan común ¿sí? un lenguaje que suba tantos tantos puestos en tan poco tiempo ¿sí? entonces es por eso ¿verdad? el uso de R pues se ha incrementado en el último mes o meses más que todo en este pues fue muy exagerado entonces no sabemos si ese comportamiento va a continuar cuando la encuentran la vacuna va a reducirse el uso de R por ejemplo no lo sabemos pero por ejemplo en ese paso del 2010 al 2015 que habíamos visto hubo un tercer lenguaje que aquí no lo muestran porque como bajó ya ya no no lo consideran dentro de esta línea pero por ejemplo era el lenguaje para que se usa para la programación en iOS que es la contraparte de Android con Java en iOS utilizan Objective-C que es otro lenguaje ese lenguaje de hecho como les digo no lo muestra aquí porque aquí solo muestra el top 10 y como es ahorita no está en el top 10 entonces no está la gráfica pero si hubiéramos guardado la información de este tiempo yo se los podría haber mostrado pero sí créanme que ahí estaba estaba en tercer lugar de hecho subió tanto que estaba detrás de C y de Java entonces sí o sea fue lo que está pasando con R por ejemplo ahorita ya subió al top 10 está en lugar 8 no sé si va a llegar a un lugar más arriba dentro de unos días podemos ver el de agosto pero cuando se acabe todo esto y encuentren la vacuna y ya no hagan tanto análisis estadístico es probable que empiece a bajar es probable ¿verdad? tal como pasó con Objective-C cuando se acabó el crecimiento exponencial de dispositivos móviles si se dan cuenta se tuvo que que tiene que haber un se tiene que establecer o balancear ¿verdad? entonces por ejemplo cuando pasó esto ya no hubo alternancia entre C y Java entonces ya todo se calmó ¿por qué? porque los dispositivos móviles ya dejaron de crecer de forma exponencial o sea imagínense un crecimiento exponencial no puede ser para siempre por ejemplo si yo tengo una gráfica perdón no hay un espacio aquí para ponerles algo por ejemplo si yo tuviera otra gráfica este es mi crecimiento exponencial ¿verdad? tal como va a llegar a pasar con el crecimiento de los casos que se están dando por las malas decisiones pero este crecimiento exponencial tampoco va a ser para siempre o sea por ejemplo en Guatemala no es tan exponencial es polinómico el crecimiento ¿verdad? pero normalmente se le dice exponencial o erróneamente se le dice exponencial pero es que la curva exponencial es mucho más pronunciada ahorita no estamos nosotros en ese crecimiento ¿verdad? pero vamos a suponer para ser congruentes con lo que dicen las noticias entonces ese crecimiento no puede ser para siempre imagínense entonces la población debería contagiarse todo y cuando se contagie todos ¿qué pasa? ya no ya se acaba entonces de hecho tiene que haber un balance una parte en la cual esto va a suceder y va a quedar así incluso hasta podría subir y bajar así muy rápidamente eso sucede siempre para poder estabilizarse y de ahí continúa en línea recta o empieza a bajar ¿verdad? depende de qué es lo que estamos viviendo pues esto que sucede acá pues ya pasó con los dispositivos móviles ¿verdad? ya en el 2015 eso sucedió se estabilizó y entonces ya todo queda normal ¿verdad? igual con una curva por ejemplo de contagios en Guatemala también tiene que llegar a ese punto no sabemos en qué en qué mes va a ser si va a ser ahorita en agosto o incluso algunos expertos están diciendo que posiblemente se va a correr para septiembre entonces no no lo sabemos ¿verdad? ah otra cosa importante no sé si ya vieron la noticia de que el rector de la universidad hizo una entrevista y dijo que probablemente este año no vamos a regresar porque hay quienes estaban pensando que como ya se había abierto el país pues posiblemente vamos a regresar este semestre e incluso yo creo que hasta mencionó que ni los laboratorios van a abrir ¿verdad? no quiere arriesgar la vida de nadie y yo creo que está correcta la decisión ¿verdad? pues ya el otro año pues miramos de forma presencial hay gente que no le gusta la educación virtual créanme que también para nosotros como docentes a veces es muy difícil hacerlo de esa manera saber si ustedes nos están poniendo atención si nos están poniendo atención en los exámenes a ver si se están copiando o no se están copiando créanme que sí se copian se han comprobado por ejemplo que están creando grupos en WhatsApp y se están pasando la información entonces nosotros como docentes tenemos que estar buscando la forma por ejemplo para evitar todo eso en la mayoría de cursos por ejemplo lo que hacemos es que activen sus cámaras para los parciales incluso para física y que en una de las recepciones de ahorita tienen que activar una cámara con su teléfono para ver qué están haciendo ustedes y qué están haciendo en la computadora pues son controles que se necesitan para poder llegar a eso pero yo creo que al menos en mis clases no vamos a llegar a este punto sí vamos a activar la cámara para ver que sean ustedes los que están haciendo más que todo es por control por si Contraloría o la Facultad nos pide verificar si hicieron los parciales pues sí ahí están hechos eso no no lo vamos a publicar no se preocupen va a ser totalmente privada la grabación en un dado caso se necesite comprobar algo pues ya se utiliza pero nunca lo vamos a publicar entonces no se preocupen cuando llegue ese momento del parcial pueden activar su cámara con tranquilidad les pido a los demás por favor también si no van a estar igual sacando fotos de sus compañeros no hagan eso por favor que tenemos ahí a cada uno de ustedes entonces así no hay problema ¿verdad? por mi parte no va a haber nada pero sí necesito que activen sus cámaras entonces como les decía pues la pandemia ha hecho algunos cambios incluso en las tendencias de los lenguajes de programación también están esos cambios les decía que el crecimiento exponencial de los dispositivos móviles hizo que lenguajes como Objective-C pues cambiaran si se dan cuenta aquí es el único rastro que yo puedo mostrarles ahorita en la página no hay otro en el año 2012 2011 ganó el primer lugar o en el lugar de la fama de lenguaje de programación Objective-C ¿por qué? porque estaba en el tercer lugar llegó al tercer lugar en ese tiempo ¿verdad? y yo se los digo porque yo yo estuve revisando en ese tiempo y estoy seguro que ahí estaba entonces por esa razón pero de ahí históricamente pues no está aquí la información aquí igual están todos los top 10 de esos años probablemente cuando hablemos si Objective-C estuvo en el año 2012 entonces tenemos que esperar dos años para que nos muestren otra vez la información del 2012 son cuestiones del sitio ¿verdad? para poder ganar dinero entonces cuando eso suceda si va a aparecer Objective-C en este listado ¿verdad? entonces aquí la información es hace cada cinco años cada vez que empezó y es a inicios del año ¿verdad? si se dan cuenta 2020 ya está definido y ya va a ser el primer lugar pero arriba dice que es el primer lugar sí pero en julio en enero no era así entonces este es el enero de cada uno de hace cinco años cosas importantes por ejemplo sé todos los años que ha estado en primer lugar algún tiempo Semanmas estuvo en primer lugar y si no pues segundo tercero ha estado siempre en eso ¿verdad? hasta ahorita que ya va por el cuarto no significa que poco a poco va a desaparecer estamos hablando de Semanmas apareció en los años 80 entonces estamos hablando de más de 30 años entonces tampoco es tanto por ejemplo con lenguajes como Pascal ahí sí ya podríamos hablar de que el lenguaje pues casi que desapareció pero imagínense en el año 95 era el tercer lugar ah bueno entonces por eso está en esta lista ¿verdad? porque en el año 95 estaba en el top 10 entonces son cuestiones ¿verdad? que se pueden ver por ejemplo Lisp es un lenguaje funcional que casi ya no se utiliza se utiliza mucho en inteligencia artificial pero por razones que entró Python a manejar la parte de inteligencia artificial pues Lisp se ha dejado de utilizar un poco en los últimos años no significa que sea un mal lenguaje es un muy buen lenguaje ahorita vamos a ver la comparación de la eficiencia pero imagínense en el año 85 estaba en segundo lugar entonces era como quien dice un Java o un C de ahora ¿verdad? eso era Lisp antes claro ahorita está en el lugar 27 y probablemente va a seguir bajando ¿verdad? no lo sabemos también ADA por ejemplo estaba en tercer lugar en el año 85 y ahorita ya va por el 33 ya casi que desapareciendo también un poco no tanto como Pascal Pascal si es el caso particular de que estuvo en un tercer lugar en algún año y ahorita ya está en el lugar 243 eso si ya es mucha la diferencia ¿verdad? ya casi que que no existe ¿verdad? a Python por ejemplo vean como ha sido el crecimiento que se ha dado desde un lugar 20 hasta un lugar 3 en la actualidad ¿verdad? y poco a poco Python es viejo de hecho data de los años 90 entonces pero ha ido pasando poco a poco ¿verdad? tampoco ha sido tan tan directo por ejemplo Java si fue un poco el crecimiento fue rapidísimo ¿verdad? en el 95 todavía ni siquiera estaba calificado pues ya estaba apareciendo pero 5 años después ya estaba en el lugar 3 10 años después de ese lugar tercero ya estaba en primero ¿verdad? incluso menos de 10 lo que pasa es que estamos viendo cada 5 y siempre estaba en primer lugar lo que pasa es que esas alternancias que hemos hablado pues ha hecho eso pero no es mucho ¿ok? entonces ¿para qué nos sirve este análisis de lenguaje? solo para poder seleccionar cuál es el lenguaje lo mismo va a pasar por ejemplo ustedes cuando ya se gradúen van a ser esperemos ¿verdad? que sean administradores de proyecto o emprendedores no queremos que salgan a programar ¿verdad? eso no ¿para qué vamos a estudiar 5 años para ser simples programadores? mejor sean programadores de una vez y ya empiezan a ganar dinero la idea de que ustedes estudien una ingeniería es de que sepan a un nivel un poco más abstracto es decir puedan construir es como hablando de la diferencia en lo que es un maestro de obras bien experimentado ¿verdad? no lo estamos haciendo con lo que es un ingeniero civil recién graduado es muy probable que el maestro de obras sepa más es muy probable pero es la los 20, 30 o 40 años de experiencia lo que le ha dado a esa persona eso ¿sí? o sea no podemos compararlo claro el otro recién graduado pues pasó 5 años estudiando mínimo ¿verdad? la carrera es un ingeniero civil pero no tiene la experiencia del maestro de obras entonces tal vez incluso hasta podría equivocarse el ingeniero civil tiene que tener experiencia para que esa experiencia sobrepase al maestro de obras en un momento pues sí va a saber más porque el maestro de obras por ejemplo él nunca va a hacer por ejemplo un plano no va a saber análisis de estructuras va a saber por medio empírico de que debería tener columnas cada cierto tamaño pero no sabe el por qué en cambio el ingeniero sí lo sabe incluso puede hacer cálculos para hacer todavía más eficiente el uso de esas columnas esa es la diferencia ¿verdad? entonces lo mismo pasa con ustedes o nosotros ¿qué diferencia tenemos con un programador empírico? puede haber un programador en la calle que ya tiene 30 años de experiencia incluso podría ser gerente informático no lo sabemos o sea es probable pero la diferencia es que en vez de hacerlo de forma empírica ustedes ya lo saben de una forma científica ¿sí? por ejemplo en vez de hacer planos ustedes lo que hacen es el análisis y diseño pero es lo mismo es como hacer planos de la construcción que van a hacer por ejemplo ahorita estamos haciendo un análisis y diseño de algoritmos que vamos a vamos a trabajar en estructuras de datos ¿para qué? para poder seleccionar el mejor y que sea más eficiente nuestro algoritmo ¿verdad? es como el ingeniero cuando está haciendo cálculos estructurales es exactamente la misma comparación no es una analogía con respecto a su contraparte ¿verdad? entonces esas serían las diferencias ¿verdad? tampoco hacemos de menos a la gente empírica la gente empírica muy buena pues gente muy capacitada si es que la experiencia se lo ha dado ¿verdad? entonces son cosas distintas que ustedes cuando ya empiecen a trabajar pues lo van a lo van a notar ¿verdad? entonces por esa razón ya sea que ustedes sean administradores de proyectos sean gerentes informáticos lo que fuese ustedes tienen que estar revisando de tomos constantemente estos rankings ¿por qué? porque ¿cómo saben qué lenguaje van a utilizar para definir un proyecto? por ejemplo ustedes son los que van a decidirlo o van a poner a alguien a decidirlo por ejemplo pero al final de cuentas si ese alguien se equivoca y les da un lenguaje que casi ni se utiliza por ejemplo un Delphi o incluso hasta un Pascal o sea ustedes no lo van a aceptar si es algo innovador algo que tiene que ser o que va a escalar con el tiempo ya saben que Pascal pues ya casi que murió del lenguaje ¿verdad? incluso aquí yo creo ah sí aquí cosas importantes menciona aquí también en el análisis disculpen aquí va a ser un rectángulo Kotlin Kotlin es un lenguaje de programación que compró Google la idea es poder suplantar a Java en el sentido de la programación para aplicaciones de Android y siendo propietario Kotlin lo mismo pasó por ejemplo con Eclipse Eclipse era el IDE oficial de Android en el año 2010 al 2015 más o menos de ahí en adelante Google pues tenía que comprar un IDE y poder hacerlo oficial de hecho lo hizo y ahora es Android Studio y Eclipse pues ya se pasó por un lado Java se seleccionó en la arquitectura de Android durante los últimos 15 años porque así ha sido el comportamiento pero Google también quiere poseer un poco eso ¿verdad? tener sus cosas como de forma propietaria entonces ¿qué hizo? comprar Kotlin y Kotlin es un lenguaje que corre sobre una máquina virtual de Java incluso hasta reduce un poco las líneas de código de Java y sí es un muy buen lenguaje no estamos diciendo que no pero Google lo hace oficial para poder suplantar a Java y de hecho poco a poco lo ha logrado ha tardado un poco tampoco ha sido el cambio tan drástico de hecho yo creo que lleva dos años que se definió como lenguaje oficial y hasta ahorita pues ya llegando al lugar 27 ¿verdad? ya escaló tres lugares en el último índice y eso es algo muy importante para la parte de los índices Delphi por ejemplo está basado en Pascal pasa del lugar 22 al lugar 30 eso al contrario ¿verdad? en vez de estar subiendo como Kotlin está bajando y es probable que le suceda lo mismo como el original Pascal ¿verdad? vaya para abajo entonces estas tendencias son las que yo les digo que como ingenieros tienen que conocer entonces por eso pues si ya tenemos este sitio pues lo podemos estar utilizando para la comparación ¿verdad? o cualquiera el que ustedes deseen entonces no van a escoger un lenguaje que no sea ni siquiera el top 10 para hacer alguna aplicación por ejemplo incluso yo pensaría que los primeros cinco lenguajes ustedes los deberían de conocer al 100% incluso poderlos programar aunque no no vayan a programar siendo pues administradores de proyectos o gerentes sino que saben cuánto se puede tardar una persona para hacer algún tipo de algoritmo entonces por ejemplo para la administración de tiempo costos lo que van a ver en cursos como software avanzado por ejemplo esa planificación es muy importante pero si ustedes no conocen el lenguaje ¿cómo saben cómo van a calcular ese tipo de cosas? ¿verdad? entonces por eso es importante eso ¿verdad? no porque toda la vida queremos que sean programadores eso no es así entonces pero sí tenemos que conocerlo ¿verdad? entonces esa sería la decisión los primeros llamémosle cuatro lugares o cinco pues son lenguajes que deberíamos de utilizar entonces cualquiera de esos cinco estaría bien ¿verdad? entonces esa es una de las cosas ahora hablemos de eficiencia voy a regresar a la presentación entonces ese es el índice hablas un poco de la eficiencia hay un benchmarking hecho por este sitio también pueden encontrar ustedes cualquier otro sitio ¿verdad? yo les muestro uno aquí lo importante es que está tomando en cuenta la base como C o C++ C no aparece pero en realidad es C, C++ ¿sí? entonces esa es la base a nivel de eficiencia cómo comparar los lenguajes entonces lo que les decía ¿verdad? lenguajes por ejemplo que han estado bajando pero son muy buenos por ejemplo list incluso podemos analizar por ejemplo esto procesamiento listas son listas son listas dinámicas C la unidad o C++ pues es un 1 pero el índice para LISP es 0.93 es mucho más rápido incluso que el mismo C lo que pasa que LISP tiene implementaciones por ejemplo por ejemplo en prefijo y como prefijo es más fácil pasarlo a assembler de forma directa entonces tiene un paso menos entonces ahí es donde empieza a ayudarse o por ejemplo aquí hay un 0.73 el manejo de excepciones pues totalmente eficiente a comparación de C C++ de ahí los demás no tanto ¿verdad? ahí empieza a crecer pero al menos en procesamiento de listas que de hecho por eso se llama LISP porque es el acrónimo de LISP o procesamiento de listas entonces es más eficiente ¿ok? entonces en realidad por eficiencia deberíamos de seleccionar a C o C++ y a LISP el problema es que LISP tiene una curva de aprendizaje muy alta entonces imagínense estar programando de manera prefija si hasta para hacer nosotros operaciones aritméticas de forma prefija nos puede costar un poco ahora imagínense escribir un lenguaje de programación de forma prefija es como que estuvieran escribiendo siempre a Semder por ejemplo entonces esa es la curva de aprendizaje que hace que sea muy alta entonces a veces LISP pues se deja de utilizar y de hecho en los lugares de ranking que vimos pues sí ya empieza a bajar ¿verdad? luego encontramos por ejemplo lenguajes como Java Python Perl pues aquí solo sería seleccionar cualquiera de estos dos entre Java y Python porque sería Java primer lugar bueno o segundo depende en qué época esté tercer lugar Python cuarto lugar C++ y de ahí C Sharp pero como solo estamos agarrando los cuatro primeros entre C y C++ los vamos a unificar porque acuérdense que C++ es como un híbrido que utiliza no solamente el compilador de C sino que le agrega más la parte de las clases entonces podríamos dejarlo igual incluso en esta página toman base a C++ porque ahí está metido C también ¿verdad? no es que C no lo estén tomando que está dentro de C++ entonces como les digo Lisp no lo vamos a utilizar de ahí el siguiente lenguaje entonces sería o Java o Python cualquiera de los dos Python por estar en tercer lugar pues es un lenguaje que sí lo podemos utilizar bastante sin embargo si hacemos comparaciones vean esto acá y vean esto de acá Python en cuanto a matriz multiplicaciones de matrices ordenamientos por montículo acceso de arreglos es un poco lento comparado por ejemplo con C Java también es lento pero no tan lento como Python o como Perl lo que pasa es que Python y Perl acuérdense que como son totalmente interpretados son como los llamados de tipo script entonces sí hay un poco de letitud por eso Java a pesar de que también es interpretado pues mucha gente lo defiende y dice que es compilado que al final de cuentas sí pasa por un proceso del analizador léxico sintáctico semántico y de ahí en adelante las demás partes del compilador pues las hace por medio de su máquina virtual se supone entonces es como que el proceso completo ¿verdad? en cambio con Python no Python ustedes escriben el código es como PHP y de ahí lo corren y si hay un error pues les dice si hay un error pero no hay un análisis como tal léxico sintáctico semántico hasta el analador de ejecución entonces eso puede afectar y de hecho aquí se mira en estos dos que son tipo script pues siempre es incrementar ¿verdad? pero por ejemplo si estuviéramos analizando o comparando por ejemplo el procesamiento de listas pues Java y Python son casi que iguales con un IC de 20 por ejemplo pero estos no son segundos ni nada es como un índice que ellos crearon ¿verdad? para hacer la comparación pues hablamos de un índice 20 para ambos para Java y para Python comparado con un 1 de C o C++ comparado con .93 de listas entonces cualquiera de los dos puede funcionar entonces si fuera para por ejemplo para un curso de inteligencia artificial pues usando Java usando Python es lo mismo para el procesamiento de listas pero resulta que Python todavía es mucho mejor en el sentido de que el código es más entendible y es más corto entonces como no nos interesa tanto aprender a programar en inteligencia artificial sino que nos interesa aplicar los algoritmos de inteligencia artificial pues por eso se ha seleccionado Python entonces para nuestro curso de estructuras de datos pues vamos a seleccionar precisamente a esos dos ¿verdad? a C C++ que nos interesa más C++ ¿verdad? por la cuestión de clases y Java esa sería la relación que se hace y de hecho está en primero y segundo lugar o cuarto lugar para C++ en el ranking ya juntando toda esa esa parte entonces podríamos ya tomar en cuenta esa decisión ¿sí? ¿cómo maneja un programa como C el diseño de memoria? si se encuentra aquí también es una imagen del libro de sistemas operativos lo importante es cómo se está metiendo todo esto por ejemplo en la sección de texto pues ahí se va a meter todo el código que se va a ejecutar que es en sí todo el código pues las instrucciones como tal pero ya hablando de de datos como tal cuando lleguen a su curso de compiladores uno y dos lo que estamos hablando son la parte de tablas de símbolos pues la parte de la pila para poder manejar los valores o hacer cambios pues entonces estas son las secciones donde se va a tocar incluso la parte de la sección de datos aquí lo separa en dos unos que son inicializados y otros que no son inicializados ¿verdad? pero eso es en C porque acuérdense que Java se arregla todo eso diciendo que todo lo inicializa ¿verdad? si es un int pues le pone cero y en C no ¿verdad? no inicializa de esa manera entonces hay una separación de ahí entra la parte del stack y del heap por ejemplo el stack todas las variables solo entonces encontraríamos por ejemplo la parte del stack la definición de las variables ¿verdad? que sería la parte de las locales por ejemplo el ese int y que sería todo este segmento pues se va a la parte del stack incluso algo que sería como un puntero como tal se va al stack ahora si yo lo que voy a hacer es manejar ese puntero y voy a pedir memoria o solicitar memoria pues entonces eso si ya se va para el heap no se va para el stack ¿verdad? entonces esa es la diferencia ¿verdad? entre la parte del stack y la parte del heap la parte de los datos que son globales por ejemplo ese x y está fuera del main entonces lo manejan en todas las funciones que va a tener C ¿verdad? y aquí pues también mete un segmento más que sería para los parámetros pero está en la parte siempre del stack ¿verdad? entonces por eso es esta última que está aquí arriba ¿ok? entonces solo para darse una idea de cómo es que se va almacenando eso y eso es importante para poder conocerlo ¿verdad? como les decía la diferencia más drástica entre el stack y el heap si lo vamos a notar con C++ con Java no tanto ¿verdad? pero pero es necesario que se sepa ¿ok? entramos un poco a la parte de producción orientada a objetos como un recordatorio o un repaso de lo que vieron en un PC1 pues ya saben un objeto es un elemento fundamental que tiene características y si las tiene pues yo las puedo describir de cierta manera entonces podrían ser los atributos de dicho objeto una clase es un tipo que agrupa objetos que tienen características en común es decir es una generalización que se está dando y eso sería la clase ¿verdad? hablando ya de una instancia a diferencia de un objeto la instancia es una copia del objeto creado en memoria a veces incluso me incluyo cometemos el error de hablar de objetos por ejemplo cuando estamos explicando por ejemplo código en realidad ya son instancias porque son copias del objeto que ya está que va a ser creado en memoria entonces en realidad cuando hacemos por ejemplo no sé por ejemplo en java un string s igual a new algo y seguimos ¿verdad? esta s es la instancia pero a veces como les digo erróneamente hablamos de que este es un objeto pero eso es a nivel conceptual pero a nivel de implementación o de código si deberíamos decir instancia ¿verdad? solo se lo menciono porque a veces en libros incluso se habla de esa forma en internet también está no es confusión es simplemente que así a veces se habla indistintamente entre objeto e instancia ¿verdad? ya sabemos entonces que las características le vamos a llamar atributos y las operaciones de dichas clases pues le vamos a llamar métodos que de forma análoga es como las funciones de C ¿verdad? lo que pasa es que están asociados a una clase por eso necesitamos darle otro nombre por eso el término de métodos entonces de forma general ya saben un objeto de la vida real pues identificamos su nombre identificamos sus características y podremos definir cuáles operaciones podría tener entonces eso ya ha pasado a un por decir así un diagrama de clases de análisis podríamos definirlo como un rectángulo dividido en tres segmentos el segmento hasta arriba el nombre de la clase el segmento intermedio los nombres de atributos y el segmento llamémosle inferior pues los métodos o las operaciones aquí hay algo muy importante y eso lo tuvieron que haber visto en IPC2 la diferencia que hay entre un diagrama de clases de análisis y uno de diseño un diagrama de clases de análisis normalmente pues es el modelo conceptual que a veces le llaman también de esta forma en realidad es un diagrama de clases de análisis porque estoy haciendo todavía el análisis no he llegado a un nivel más profundo lógico por ejemplo en la parte de diseño como para decidir por ejemplo qué tipo de datos son los atributos cuáles son los valores de inicialización de dichos atributos cuáles son los parámetros que va a recibir los métodos por ejemplo cuáles son los valores de retorno que va a tener esos métodos todavía no he analizado eso de una forma más detallada entonces mi diagrama de clases podría tener esas dos connotaciones esta como de análisis o cuando ya ya tenga todo ese detalle pues es porque ya estoy entrando al diseño de mi sistema entonces necesito dar ese detalle entonces ya sabemos ahí el nombre de la clase los atributos métodos y podríamos tener varias copias de este objeto verdad en memoria entonces eso serían las instancias por ejemplo carro 1 carro 2 etc dentro de las asociaciones pues vamos a definir qué son las dependencias o incluso también interdependencias entre clases normalmente sirven para abstraer la manera que estas interacciones entonces qué tipo de asociaciones hay que me puedan mencionar alguien quiere hablar o si lo quieren poner por chat lo pueden poner cuáles son los tipos de asociación que hay entonces entonces sí, sí exactamente su compañero habla acerca de la agregación composición la parte de la herencia sí, así es ahora la cuestión es cuáles son las diferencias entre ellas por ejemplo qué diferencia hay entre una asociación normal verdad la que hablamos de que hay una interdependencia entre ellos qué diferencia hay entre una agregación una composición la herencia incluso una que casi no se no se toca porque no tiene una representación directa con código pero es la delegación pero es una asociación que existe a veces a veces se hace una pequeña confusión porque dependiendo la versión de UML que les hayan enseñado las asociaciones a veces varían por ejemplo a veces se habla de relaciones de dependencia pero los los nombres sí deberían de ser eso y de hecho son los cinco que estamos platicando una asociación que es la asociación normal una composición una agregación una herencia y una delegación son cinco entonces por ejemplo si yo quisiera hacer el mismo ejemplo de el diagrama de clases del vehículo que estamos tomando que nosotros le llamamos carro entonces yo podría definir por ejemplo y no voy a hacer los tres segmentos ¿verdad? por cuestiones de 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 tiempo ni de lo voy a dejar todo en rojo y lo voy a poner por ejemplo tenemos ese vamos a suponer que ese rectángulo es una clase ¿sí? entonces si yo por ejemplo quisiera pues profundizar en lo que hay un carro podría tener un motor ¿verdad? entonces yo defino aquí un motor lo voy a poner por acá le pongo su nombre entonces la pregunta es ¿qué relación tiene un carro con un motor? ¿será que es una asociación normal? ¿es una composición? ¿es una delegación? ¿es una herencia? ¿una delegación? ¿qué es? es una composición ok Mario dice que es una composición no sé si vos mismo fuiste que le hablaste o si no el estudiante que habló pues también dice que es una composición entonces cuando hacemos una composición lo hacemos de esta manera eso se lo voy a hacer aquí a mano y normalmente ponemos aquí un rombo oscuro esa sería la composición cuando estamos en clase presencial normalmente pues yo les hago muchas analogías en la vida real para poder recordarnos de eso ¿cómo saben dónde va el rombo? ¿va en el carro o va en el motor? el general ok esa sería una forma de verlo hablando de qué clase la general cuál es la específica también podríamos hablar de quién compone a quién o sea carro podría ser una clase en la cual es más grande y por eso está compuesta de un motor entonces esa es la que toma ese rombo ¿verdad? de forma como analogía era lo que yo les decía no sé si alguna vez han ido pasan por un lugar donde hay mucho monte entonces normalmente uno cuando va con un pantalón se le pegan unas cositas ¿verdad? que no sé si coloquialmente le llamamos mozote o ese es el nombre real no estoy seguro pues básicamente esa es como una composición acuérdense siempre que en la clase principal que sería carro se le está pegando motor entonces esa cosita que está ahí es como si fuera un mozote ¿verdad? es como decir es una analogía muy simple muy guatemalteca pero eso nos ayuda mucho a entender esto ¿dónde va eso? porque es muy importante porque si ustedes en un en un diagrama incluso en una herramienta utilizan eso y lo ponen al revés eso puede pasar mucho pues el código no va a ser el mismo también voy a estoy usando esta esta parte de la diapositiva porque hay un espacio en blanco pero en realidad este es el título de la siguiente diapositiva ¿verdad? diagrama de clases de diseño de todos modos voy a voy a hacer esto y el azul no es el mismo pero esto que estoy haciendo no es de diseño ¿verdad? es completamente de análisis incluso ni siquiera le estoy definiendo cuáles son los atributos ni cuáles son los métodos es algo muy conceptual ¿verdad? por eso mejor lo tapé para que no no se me van a confundir entonces claro eso está correcto ahora si nosotros queremos definir por ejemplo solo para darles una idea de hecho podríamos hacer muchas cosas pero solo para dar una indicación yo podría definir una clase que le voy a llamar computadora que es la computadora del carro por ejemplo le voy a poner solo compu porque así pues me cabe hablemos de que un vehículo normalmente todos los vehículos recientes la mayoría tienen computadoras ¿sí? entonces pues perfecto también es un tipo de composición pero ¿qué pasa con los carros o vehículos que son un poco antiguos? normalmente no traían computadoras entonces por ejemplo a un carro nuevo usted le quita la computadora el carro no sirve no lo puede mover en cambio un carro viejo que no tenía computadora sí se puede mover de hecho funciona entonces es opcional en un vehículo que tiene computadora si no la tiene no funciona entonces por eso es composición pero como hay vehículos que no tienen computadora entonces esa composición se vuelve opcional entonces en ese momento viene la diferencia con lo que es una agregación entonces yo podría colocar aquí ese otro ah perdón voy a hacer un poco más ah más o menos así entonces yo lo pongo transparente porque es como que fuera opcional entonces las dos relaciones o asociaciones se parecen mucho la composición y la agregación la diferencia es que una es obligatoria y la otra es opcional otra cosa importante de conocer de este de este tipo de asociaciones es que cuando es una composición una agregación pues hay una llamémosle así interdependencia porque los dos dependen de entre sí si al carro yo le quito el motor deja de ser carro si a un motor yo lo quito y lo quiero hacer arrancar tal vez arranca pero para qué me sirve para nada porque no está generando otra cosa ese motor era específicamente para el carro lo puedo convertir en un motor para generar por ejemplo electricidad pero entonces el motor ya le estoy cambiando pero en realidad si yo a un carro le quito el motor ninguna de las dos cosas me sirve por separado o sea la idea es que unidos ya se compone en lo que es el carro por eso esos rombos van hacia el carro igual es la computadora solo que con la computadora está opcional porque hay carros que no la tienen hay carros que sí la tienen pero también cuando la tenga necesita tenerla porque si no no funciona ¿verdad? por ejemplo también podría definir que el carro para cuando nosotros le decimos carro ¿verdad? aquí en Guatemala es un vehículo ¿verdad? pero el vehículo podría ser algo más generalizado porque hay vehículos terrestres vehículos aéreos vehículos acuáticos entonces yo podría definir una clase y en el concepto de vehículo generalizado ¿verdad? porque acuérdense en otros países vehículo podría ser lo que nosotros le decimos carro entonces pero para ser más claro el asunto yo estoy hablando de vehículos de un vehículo de forma generalizada es decir podría haber vehículos terrestres aéreos acuáticos bueno le voy a quitar la tilde porque acuérdense que tomamos en programación no vamos a poner tildes en los nombres pero acuérdense que iba a tilde ¿verdad? entonces cuando yo tengo algo generalizado es como quien dice una clase D ¿sí? es un tipo de vehículo porque podría ser un carro yo podría poner una moto podría poner una lancha podría poner un avión y todos son tipos de vehículos la idea de crear este tipo de clases por herencia es de que vamos a reutilizar la información que tenga el vehículo ¿verdad? entonces ya saben ustedes que para hacer una una herencia pues ponen aquí la parte de la flecha y es una flecha cerrada ¿verdad? no es una flecha abierta ahí también hay que tener cuidado porque depende de la versión de UML a veces varían un poco las flechas ¿verdad? entonces traten de utilizar las últimas versiones de UML ¿verdad? por ejemplo también no me dejarán mentir hay algunos docentes que a veces enseñan versiones antiguas de UML por ejemplo cuando están en IPC2 y ven el diagrama de componentes hay quienes lo ponen así y aquí ponen lo que debe llevar ¿verdad? esta es una anotación antigua de UML en realidad ahora siempre debería ser esa misma caja pero yo le voy a poner un icono aquí arriba del componente pero en realidad es como que si fuera una clase ¿verdad? incluso la generalización también se puede poner acá ¿verdad? con un estereotipo entonces ¿cuál de las dos versiones uso? ustedes utilicen la más nueva ¿verdad? y no se queden con una sola versión porque a veces varía mucho entre versiones entonces hay que tener cuidado ¿verdad? y hasta me quité permítame hay mucho al borrador bueno entonces ahí estamos ya estamos usando tres asociaciones o tres tipos herencia composición agregación cuando utilizamos una asociación normal cuando esa dependencia no es existencial es un término no sé no sé si es nuevo para ustedes pero si hablamos perdón voy a poner así entonces por ejemplo aquí yo podría no sé si han visto cuando uno va a la costa sur cuando pasa por la autopista incluso hay cierta cantidad que uno tiene que pagar de peaje para poder pasar un vehículo pues paga no me acuerdo cuánto pero si uno lleva un carretón que normalmente es una parte extra del carro pues paga yo creo que es como la mitad de lo que vale un carro ¿verdad? en cuanto al peaje entonces hay que sumarlo normalmente el carretón no sirve para llevar muchas cosas más de los que ya no caben en el baúl entonces esos carretones le voy a llamar así carretón si ustedes le tienen otro nombre pues solo es de asociarlo ¿verdad? entonces un carretón si ustedes quieren lo pueden conectar por ejemplo con una moto y sigue funcionando a diferencia se recuerdan del motor y el carro si yo le quito el motor al carro el carro deja de funcionar porque no voy a empezar a empujarlo para eso mejor me voy caminando entonces deja de funcionar en cambio un carretón si lo conecto con un carro pues sirve de carretón de carro pero si yo lo puedo conectar con una moto también funciona como carretón o sea no deja de funcionar por ejemplo incluso yo lo podía jalar ¿verdad? por ejemplo aquí en nuestro país si ustedes van a lugares como la terminal van a encontrar muchos carretones que es jalado por gente ¿verdad? entonces también lo puedo manejar manualmente lo puedo jalar el carretón entonces igual podría poner un animal se convierte en una como carreta un caballo por ejemplo que lo jale entonces no importa quien lo jale el carretón sigue siendo un carretón ¿verdad? igual el carro por ejemplo si no tiene carretón no deja de ser carro sigue siendo un carro ¿sí? entonces pues no deja de funcionar o sea un carro si tiene carretón pues es un carro con carretón y si un carro perdón un carretón no tiene carro sino lo maneja lo jala una moto pues sigue siendo un carretón no deja de funcionar como tal entonces no es una composición y esa es la idea de este ejercicio o sea podemos notar la diferencia que existe entre una composición una agregación una herencia o incluso el que vamos a hacer ahorita ¿verdad? acuérdense no lo voy a poner tildes por cuestiones de las clases pues no lo vamos a utilizar pero debería de tener ¿verdad? pues ahí está el carretón entonces pues aquí yo hago una una asociación normal una línea hubiera hecho una más recta ¿verdad? está muy largo este de acá vamos a ver si logro borrarlo por no si está abajo y por arriba no se va también bueno dejemos ahí está ahí está ahí está es que quería hacer una línea un poco más recta y ahí estamos más o menos entonces la idea es de que ustedes cuando ya tengan esto pues básicamente lo que definen es que tienen este diagrama de clases con cuatro asociaciones distintas ¿verdad? entonces de cierta manera la cuestión es que puedan reconocerlas falta una que es la delegación es la que les decía que casi no se utiliza en el sentido estricto de porque no hay un no hay un una cláusula a nivel de lenguaje de programación que sea por ejemplo ¿cómo hago yo para programar cualquiera de todas estas? depende del lenguaje de programación ¿verdad? pero normalmente ¿cómo hago la diferencia entre una composición y una agregación? por ejemplo yo voy a poner aquí class carro y voy a empezar a escribir la clase por ejemplo quisiera ponerlo del motor yo pongo incluso esto va a quedar un poco corto si quieren lo voy a correr un poco más para allá por ejemplo tengo un motor le voy a llamar m que es igual a new motor acuérdense lo voy a poner ahí puntos suspensivos entonces ya tengo una instancia lo importante es que le puse new ¿verdad? y está como un atributo de la clase carro esa es la composición ¿cómo se hace una agregación? esto es lo importante si es un atributo parecido al de la composición solo que no lo hago la instancia lo dejo como nulo porque lo voy a lo voy a instanciar hasta que yo sepa qué tipo de carro es un tipo que sí tiene computadora o un tipo de carro que no tiene computadora entonces hasta que yo sepa eso entonces yo le asigno algo pero por el momento es un es un atributo de ese tipo ¿sí? y esa es la diferencia entre una composición agregación a nivel de de código ¿ok? ¿cómo hago entonces ahora una asociación normal? por ejemplo con el carretón lo que pasa que yo voy a tener necesito hacer por ejemplo un método no sé voy a inventar el nombre por ejemplo voy a conectar y en este método yo asocio el carretón pues ahora sí carretón sea igual a new y lo que venga ¿verdad? lo que me interesa es que hasta aquí yo hice la instancia hasta cuando voy a conectarlo con el carretón entonces no forma parte del carro porque no es eso sino que la clase carretón debe estar en otro lugar la voy a utilizar hasta en este momento ¿verdad? entonces hasta que yo la utilice entonces yo hago la instancia y la pego esa es la diferencia entre esas tres ¿cuál es la diferencia con la parte de la clase? me pongo el extends ¿verdad? aquí por ejemplo en vez de dejarlo así pongo no me va a caber ¿verdad? pero pongo el extends de vehículo y ya abro ¿verdad? entonces si fuera una sola clase si no si fuera una interfaz pues hago un implement si fuera por ejemplo Java ¿verdad? entonces ese extends me sirve ¿sí? entonces como ya no hay ningún otro código para poder escribir una quinta asociación que es la delegación no hay como tal un delegate no existe entonces pero se los voy a explicar de una manera un poco más de esa manera por ejemplo ¿para qué sirve la computadora del carro? ¿alguien me puede decir? o que lo pueda escribir ahí en en el chat ¿para qué sirve una computadora en un carro? controlar ciertas funciones ¿sí? el cerebro del carro ¿sí? para dar consumos incluso para mediciones ¿verdad? y también puede controlar cualquier puede controlar lo que fuese medial esforo electrónico lo puede controlar ¿verdad? incluso también toma por ejemplo verificación de sensores por ejemplo ¿verdad? entonces todos saben o mejor dicho los que les ha pasado saben por ejemplo la computadora mide el sensor de temperatura del motor ¿qué pasa cuando el motor está por fundirse? la temperatura aumenta ¿sí? la idea de la computadora es por ejemplo estar leyendo el sensor de temperatura del motor entonces cuando esa temperatura alcanza un nivel no manejable la computadora en teoría lo que debería hacer es apagar el carro y no sé si a algunos de ustedes les ha pasado cuando se está calentado el carro cuando es un carro más o menos reciente lo que pasa es que se apaga el carro la idea de la computadora es evitar que se funda pero uno a veces es necio ¿verdad? y se apaga un ratito espera un ratito y ahí lo vuelve a arrancar y sigue y en algún momento se funde ¿verdad? pero la idea de la computadora es esta ¿sí? ¿claro? permítame un momento entonces solo falta la parte de la delegación entonces por ejemplo habíamos hablado de que la computadora pues controla los sensores podría ser el sensor de temperatura para poder apagar el motor entonces en realidad podríamos decir que es una línea lo voy a poner acá y con otro color incluso una asociación una asociación entre estos dos por decirlo de esa manera yo necesito que la computadora mediante los sensores o reconocimiento del sensor me pueda decir cuando ya esté a cierta temperatura poder hacer un M punto apagar ¿verdad? apagar el motor como yo sé que M es el nombre entonces M punto apagar tiene que tener un método de apagar motor entonces ya lo apagué ¿cómo escribo en código eso? por ejemplo yo debería tener lo voy a poner de este lado una clase computadora debería tener un motor M igual a NU motor y en algún método que no sé qué nombre le puedo poner yo tengo que hacer la verificación si el sensor de temperatura es mayor no sé porque ni sé cuántos grados debería tener me lo voy a inventar es mayor de 50 grados M punto apagar eso es lo que yo deseo hacer ¿verdad? ¿será que funciona? ¿será que apaga el motor? ¿qué dicen ustedes? díganmelo ahí por micrófono o por chat o sea quiere decir aunque se llame igual esta M no es igual a esta M aunque se llamen igual o sea que cuando yo mando a llamar a este método M punto apagar no apaga este motor apaga este pero este no pues ahí tengo un problema y ese es el problema fundamental de la programación orientada a objetos en cuanto a la persistencia por ejemplo de datos no sé si alguna vez ustedes tal vez se hayan preguntado si yo utilizo un lenguaje de programación orientada a objetos por ejemplo Java por qué razón no utilizo una base de datos orientada a objetos eso lo tuvieron que he visto en IPC2 por ejemplo si su proyecto no sé en qué lenguaje es ahora pero antes era en C Sharp y usábamos una base de datos relacional nunca se habían preguntado por qué se utiliza una base de datos relacional y no una base de datos orientada a objetos les dejo ahí en ambas clases el motor la distancia como tal le puse M en un paradigma relacional si estaría haciendo referencia al mismo nombre por eso es del concepto de llave foránea en cambio en una programación orientada a objetos y una base de datos orientada a objetos ese problema me puede causar una gran complicación de hecho ahorita me lo está causando ¿cómo apago el carro? tengo que hacer una referencia como tal al motor que el carro está manejando no al que yo por una línea que es esta línea verde que acabo de agregar lo pueda hacer en cambio si ustedes utilizan una base de datos relacional con este mismo modelo solo que para guardar datos y en vez de clases lo convierten en entidades y en vez de estas asociaciones lo convierten en asociaciones de uno a muchos por ejemplo entonces esta línea verde que acabo de hacer si funciona en bases de datos es como una referencia al motor y como es una llave foránea si me estoy refiriendo al mismo motor entonces lo único que no no hay métodos ¿verdad? porque no no es un no es programación orientada a objetos es un paradigma relacional pero si podría ser referencia al mismo motor M ¿verdad? entonces ese es el problema fundamental por lo cual las bases de datos orientadas a objetos no tuvieron un gran auge porque si existen las bases de datos orientadas a objetos pero pues casi que están desapareciendo entonces normalmente manejamos el paradigma relacional porque para persistencia de datos es más adecuado entonces ¿cómo resuelvo este problema? en primer lugar esto no me sirve no puedo hacer una instancia de motor si pudiera hacer un M punto apagar pero no tengo comunicación ¿verdad? entonces lo único que me toca hacer es y ya borré el título de eso vamos a ver si lo puedo hacer con cuidado aquí ahí está entonces lo que tengo que hacer es por delegación hacer una una comunicación así desde computadora hacia motor pero ¿por medio de quién? de carro porque carro si tiene el acceso a ambas clases entonces ahí es donde entra la delegación la delegación es que una clase hace lo que debería hacer otra clase es como cuando ustedes le piden de favor a alguien que haga algo por delegación esa persona lo va a hacer por ustedes lo mismo pasa acá entonces yo lo que necesito es que carro apague el motor por delegación ¿cómo lo hago? como carro tiene acceso a computadora carro tiene acceso a motor en la clase carro es decir acá yo tendría que tener código en el cual yo pueda hacer precisamente eso la delegación de que la computadora al detectar un sensor de temperatura muy alto pueda apagar el motor ¿sí? entonces ustedes cuando sea ¿cómo identifico yo una delegación en cualquier código por ejemplo cuando ustedes vean un método que manda a llamar a otro método es porque ahí hay una delegación básicamente esa sería la y claro un método que está llamando un método de otra clase ¿verdad? entonces cuando hay un método adentro una invocación a otro método de otra clase esa es una delegación que de hecho así lo tendríamos que resolver acá entonces en realidad no necesito ponerlo porque como acuérdese ni siquiera hay código para poner una delegación yo lo único que tengo que hacer y otra vez borré eso es saber que lo tengo que hacer incluso en los diagramas de UML han definido una palabra delegate está muy pegado por ejemplo aquí en esta en esta área por ejemplo perdón en esta área por ejemplo yo le puedo poner un delegate ¿sí? así escrito con letras delegate porque yo sé que algunos de los métodos van a ser delegados ¿sí? entonces esa sería la quinta asociación o el quinto tipo de asociación que existe rara pero sí existe ¿ok? entonces para pasar ya al siguiente tema o antes de pasar al siguiente tema que ya son los diagramas de clases de diseño yo tenía que encontrar ciertas cosas y antes de que borre esto me gustaría que vieran algunas cosas que podría hacer por ejemplo más adelante vamos a ver la navegabilidad por ejemplo yo podría poner una flecha acá una flecha acá y una flecha acá eso es ya de un diagrama de clases de diseño porque ya estoy indicando donde quiero yo la instancia si yo la dejo como la tenía antes funciona de hecho es un diagrama de clases de análisis pero por ejemplo si utilizo ya una herramienta como Star UML o cualquier otra herramienta que haga diagramas y que pueda generar código yo le tengo que indicar este tipo de cosas para que él tenga la diferencia de saber donde quiero hacer yo la instancia por ejemplo carro y carretón si yo en carro voy a hacer la instancia de carretón pues entonces carro tiene que tener acceso a carretón entonces la flecha va para ese lugar si yo no le pongo la flecha tal como lo tenía antes por ejemplo en un programa como Star UML a mí me lo permite hacer pero cuando genero código hace instancias en ambas clases yo ya tengo que decidir en cuál de las dos voy a voy a seleccionarlo pero entonces aquí la idea es que ya esa flecha me indica precisamente que carro es el que va a tener la instancia de carretón tal como está acá entonces esas son partes del programa de clases ya de diseño y otras cosas que vamos a ver ahorita ¿verdad? yo solo quería indicarles eso porque ya ahorita voy a borrar esto y no vamos a regresar entonces otra cosa importante que también necesito que quede claro no sé si se los habrán explicado bien en IPC1 son los tipos de clases por ejemplo lo voy a poner acá yo podría tener una clase que es una clase convencional y es muy raro pero en realidad el nombre debería ser una clase concreta de hecho porque hay clases abstractas e incluso hay interfaces y acuérdense que en la parte de volver a escribir en la parte de la promoción orientada a objetos una interfaz pues no es que estemos hablando de interfaces gráficas ¿verdad? sino que son básicamente una clase más ¿qué diferencia tienen estos tres conceptos? no había visto el mensaje por parámetros sí podríamos manejar por parámetros ese tipo de cosas de hecho para poder hacer la delegación pero regresando al tema a este siguiente tema ¿qué diferencia tienen esas tres clases? sí les han escuchado ¿verdad? 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 en IPC2 tuvieron que haber visto las interfaces ¿verdad? porque hay diagramas que manejan interfaces pero a nivel de implementación en program sí hay una diferencia entre estas tres y como les digo o sea si nunca habían escuchado el término de clase concreta no se preocupen es las clases la clase normal que ustedes han programado durante los últimos dos cursos esas son las clases concretas lo que pasa es que no decimos clase concreta solo decimos clase pero para poder diferenciar de una clase abstracta sí es una clase concreta es lo contrario entonces ahora la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre estos tres? y de hecho lo puse en este orden ¿por qué razón? porque va de un lugar hacia otro y vamos a medirlo por la implementación y la declaración es decir voy a poner aquí yo en una interfaz tengo la declaración ¿a qué le llamo declaración? al nombre de la clase a los atributos y si tuviera métodos a los métodos ¿sí? entonces un diagrama de clases por decirlo así sin nada de código es una declaración porque no he puesto nada de código ¿sí? no he puesto en los métodos que voy a que voy a hacer exactamente entonces en realidad es una declaración pero si yo ya estoy escribiendo qué es lo que voy a hacer en cada método en una clase concreta además de la declaración voy a colocar la implementación ¿sí? por implementación estamos hablando del código ¿ok? entonces tengo la declaración y yo ya dentro de cada método empiezo a programar es decir escribir las sentencias que van a hacer cada una de ellas entonces son las dos cosas esa es la clase que ustedes ya conocen ahora lo que mencionaba su compañero las clases abstractas a veces se derivan por la parte de la herencia va a va a hacer la declaración es decir yo tengo que hacer una declaración de la de la clase y algunas implementaciones por eso es de que su compañero dijo tenemos que dejar que otros lo ejecuten pero eso no es ejecución tenemos que hacer que otros las implementen es decir no sé si ustedes lo han hecho por ejemplo cuando hacen algo de interfaz gráfica en java por ejemplo ponen un método por ejemplo un bueno primero tienen que implementarlo por medio de un listener un implement de algún listener cuando ustedes hacen el implement del listener inmediatamente les dice que tienen que implementar un método que se llama un click incluso en algunos id por ejemplo en netbeams y en eclipse se los agrega directamente les ha pasado eso cuando eso sucede es porque esa clase que están ustedes implementando es decir haciendo la herencia es ya sea una clase abstracta o una interfaz cualquiera de las dos ese listener es de ese tipo por eso él sabe de que algunos de los métodos por ejemplo si fuera una clase abstracta algunos de esos métodos por ejemplo el método un click ustedes lo tienen que implementar incluso el id hasta se los pone y solo le deja comentado donde empieza a podificar el non-click entonces usted lo tiene que implementar ¿por qué? porque están haciendo un tipo de herencia ¿verdad? de esa clase abstracta entonces el id sabe exactamente qué métodos tienen que implementar porque cuando se definieron decidieron que es un método abstracto es decir un abstract un método abstracto pues básicamente es un método que no tiene implementación entonces por eso las clases abstractas van a ser la declaración es decir atributos y algunos métodos y algunos de ellos podrían estar implementados y otros no solo es para darle el nombre ¿sí? ahora ¿por qué razón es así? porque si ustedes por ejemplo lo voy a poner aquí arriba ustedes pueden tener por ejemplo un triángulo como una clase pueden tener un cuadrado pueden tener un círculo voy a poner así rápido solo es una explicación rápida por ejemplo cada uno de ellos podría tener un método pero en realidad todas estas figuras forman parte de algo más general por ejemplo una figura geométrica ¿sí? entonces en realidad yo voy a hacer una herencia ¿verdad? ¿ok? entonces hay una herencia ahora yo les pregunto ¿será que dentro de la clase figura yo voy a tener un método calcular área? entonces podrían haber dos respuestas una debería ser no porque yo en figura no puedo calcular el área si no sé qué tipo de figura es necesito bajar en esa jerarquía para saber bueno si es un triángulo ah bueno entonces yo ya tengo una fórmula para calcular el área si es un cuadrado tengo otra tengo un círculo tengo otra en cada una tengo diferentes fórmulas o sea la implementación va a ser distinta pero si yo quisiera tener la misma estructura en el método yo quisiera definirlo en figura y llamarle por ejemplo calcular área al método pero en figura yo no lo tengo que implementar entonces ¿qué hago? lo dejo como una clase abstracta con un método abstracto que se llama calcular área porque el que me herede por ejemplo el triángulo él tiene que implementarlo entonces cuando ustedes hagan figura como una clase abstracta le ponen abstract class por ejemplo en Java en triángulo cuando hacen el implement de figura él automáticamente el IDE les va a decir ah mira aquí hay un método que se llama calcular área que usted tiene que implementar y se los pone y ya con la estructura en tanto al valor de retorno parámetros que eso es una sola ¿sí? entonces por esa razón existen las clases abstractas porque entonces son clases que tienen métodos que no son implementados en la clase padre sino tienen que ser implementados en la clase hija esa es la razón por la cual existen ¿sí? entonces por esa razón cuando yo les digo cuál es la definición pues una clase abstracta es la que tiene declaraciones y algunas implementaciones no todas pero si yo tengo una clase concreta significa que todo está declarado e implementado ¿sí? entonces y cuando yo tengo una interfaz en Java por ejemplo es el término interface es porque es una clase que todos sus métodos son abstractos es decir no tengo nada implementado por eso abajo les puse tienes solo declaración ¿verdad? entonces ¿para qué les menciono esto? es importante porque en estructuras de datos vamos a estar manejando este tipo de clases porque la idea en estructuras de datos pues es manejar de una forma más detallada todo esto y también porque hay una diferencia por ejemplo en Java ustedes pueden hacer clases concretas declaración e implementación pero por ejemplo en C++ si ustedes quisieran pueden hacer una separación pueden dejar solo la definición de la clase hasta arriba de su archivo y abajo empezar a programar todos los métodos y normalmente se utiliza una notación de dos dos puntos o sea doble dos puntos dos puntos dos puntos ponen el nombre del método y de la clase que quieren implementar entonces es como separar la declaración de la implementación eso sucede con C++ con Java no con Java ustedes lo ponen adentro como que tuvieran junto la declaración de implementación pues solo es para también saber que a veces hay cosas que yo los voy a implementar en otros archivos los famosos archivos de cabecera por ejemplo de C y C++ pero normalmente es para eso para poder hacer la separación por ejemplo si ustedes vieran una clase de Java que ya está hecha se meten en la documentación de la clase por ejemplo desde Google buscan una clase les va a aparecer la página oficial de Oracle y les dice esta clase tiene tales atributos y tales métodos y funcionan de esta forma pues esa es la declaración pero la implementación no está porque eso nadie lo conoce ¿verdad? ¿saben que ustedes un método como un printline lo pueden ejecutar pero el código del printline no lo tienen esa es la implementación ¿ok? a nivel de analogía de la vida real ¿cómo es que funciona esto? una interfaz es como si fuera un formulario ¿sí? me imagino ustedes han hecho algo por ejemplo en la facultad y les dan una hoja para que ustedes llenen por ejemplo una solicitud no sé junta directiva o solicitud de cualquier cosa les dan una hoja para que ustedes lo llenen esa hoja ya tiene es como que si fuera una plantilla o un formulario que está vacío esa es la declaración y hasta cuando ustedes por ejemplo lo llenan en realidad lo están implementando en términos de programación ¿verdad? entonces están implementando ese formulario cuando lo terminan pues ya tienen todo junto declaración implementación entonces básicamente una interfaz es un formulario ¿y para qué lo queremos? para que no se salgan del estándar que yo quiero manejar por ejemplo si ustedes tienen que llenar un formulario imagínense algo más grande por ejemplo un formulario de impuestos de la SAT imagínense que para llenar por ejemplo el pago del IVA mensual les dieran una hoja en blanco y les digan ahí ponga sus datos para ver cuánto va a pagar de impuestos ¿qué van a poner? pues cada quien va a poner lo que lo que crea conveniente y lo va a hacer los cálculos como crea conveniente en el orden que sea incluso con datos de más o de menos dependiendo de la persona que lo está llenando la hoja en blanco en cambio si yo les doy un formulario ya definido y les pregunto ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su NID? ¿cuál es su dirección? y la dirección hasta les pregunto ¿cuál es la calle o avenida? ¿cuál es el número de casa? ¿cuál es la zona? entonces yo estoy preguntando exactamente lo que quiero por ejemplo en los impuestos ¿cuánto facturó? ¿cuánto compró? ¿cuál es la tasa que se va a calcular de los impuestos? y esto es lo que usted tiene que pagar entonces ese formulario sirve precisamente para que no nos salgamos de un estándar definido para recibir la información esa es una interfaz ¿verdad? entonces en un lenguaje de programación una interfaz sirve para eso para que no nos salgamos entonces por eso es de que en IPC2 ustedes manejaban las interfaces porque yo quiero que un sistema se interconecte con otro pero a la hora de conectarlos ya sea por un web services o un archivo de intercambio por ejemplo yo necesito saber exactamente qué es lo que quiero es como un protocolo ¿verdad? de comunicación entonces esa interfaz sirve para eso para poder comunicar y la clase abstracta que es derivada por la parte de la herencia cuando no implemento todos los métodos entonces y de hecho lo podemos definir así de hecho las tres son clases en el diagrama de clases los tres se dibujan como un rectángulo las clases concretas las normales las clases abstractas solo que le pongo por ejemplo esta es una clase esta es una clase abstracta también solo que esta arriba le pongo un estereotipo que se llama abstract en UML ¿verdad? y una interfaz también con un estereotipo que se llama interface claro los diagramas de interfaces como son muchas a veces cambian este diagrama que es un rectángulo por algo como esto ¿verdad? pero eso es para reducir un poco el tamaño porque no me interesa todos los atributos o todos los métodos que podría yo implementar aquí está como de una forma más conceptual ¿verdad? más de comunicación ¿verdad? pero a nivel de UML cuando hago un diagrama de clases y meto interfaces clases abstractas y clases concretas las tres son clases lo único que tengo que definirlo o el estereotipo lo tengo que poner arriba o sea ya sea un abstract ya sea un interface ¿verdad? entonces no sé si quedó claro esta explicación perfecto entonces sigamos hablamos de diagrama de clases de diseño pues básicamente el diagrama de clases de diseño son agregar ciertas cosas que normalmente son opcionales en un diagrama de clases por ejemplo la visibilidad la ubicación del objeto el tipo del atributo que vaya a manejar la multiplicidad si es que es un arreglo y cuál es el valor inicial y si se dan cuenta todo eso está entre como corchetes cuadrados ¿sí? ¿por qué? porque es opcional lo único que es obligatorio es el nombre y ni tan obligatorio porque si yo hago el diagrama de clases como se los mostré ni siquiera puse atributos pero porque estaba en un nivel muy conceptual de ahí en el análisis sí debería definir atributos métodos y en uno de diseño ya tendría que decir qué visibilidad va a tener qué multiplicidad si tiene un valor inicial etcétera y en métodos por ejemplo cuál es la visibilidad también cuál es la lista de argumentos cuál es el tipo que sería el valor de retorno ¿verdad? entonces eso es opcional pero cuando yo estoy en un diagrama de clases de diseño eso opcional debería ser obligatorio entonces una clase que ya sea de diagrama de clases de diseño debería ser más o menos así por ejemplo una cuenta de banco tiene nombre tiene cuenta tiene un saldo como cada vez que yo inicie voy a hacer la creación de una cuenta debería inicializarlo con cero por eso ahí el saldo dice cero el nombre es un string la cuenta es un string si es que le pongo guiones y el saldo por ejemplo es un tipo double ¿verdad? entonces yo ya defino eso y de hecho ahorita todos son públicos pero yo podría definir atributos privados igual métodos entonces podría cambiar la visibilidad por ejemplo los métodos depositar retirar obtener saldo cada uno tiene su valor de retorno por ejemplo depositar no tiene valor de retorno retirar tiene un boolean para ver si se hizo bien y obtener saldo devuelve el saldo en un double ¿sí? y la lista de parámetros por ejemplo depositar en qué cuenta o cuánto voy a depositar depende ¿verdad? la idea es que ustedes ya empiezan a detallar más cada una de las clases de su diagrama ¿verdad? ese es el diagrama de clases de diseño por ejemplo ya especificar la multiplicidad que se va a tener en un ML a diferencia de los diagramas de entidad relación por ejemplo que solo hablamos de uno a uno de uno a muchos de muchos a muchos aquí podrían ser cosas más específicas cero punto punto uno significa cero o una instancia o exactamente una solo el uno o un asterisco cero o muchas o uno punto punto asterisco para decir una o muchas o exactamente cinco le pongo un cinco entonces es un poco más abierto ¿verdad? porque yo sí necesito saber exactamente cuántas en cambio en una base de datos no necesariamente necesito saber exactamente cuántas sino que le digo muchas es una relación de uno a muchos porque va a tener muchas no me interesa exactamente cuántas ¿verdad? Adornos esa es la navegabilidad que les decía por ejemplo si yo no le pongo nada la navegabilidad es no especificada o no está especificada eso significa que cuando yo haga una asociación entre dos clases por ejemplo Star UML lo que va a hacer si no tiene navegabilidad es hacer una instancia en cada una de las dos ¿verdad? por ejemplo si yo tengo una clase acá tengo una clase acá y solo tengo una asociación entre ellas este es A y este es B entonces cuando crea el código ya sea en un lenguaje de programación cualquiera por ejemplo en Java va a crear un class A un class B y adentro de cada uno de ellos va a ser un B B igual a New B y dentro de B va a ser un AA igual a New A una instancia en cada una de ellas así ya yo cuando lo quiera programar pues yo ya decido en cuál de las dos pero si yo le pongo esta navegabilidad que es la segunda cuando es navegable pues yo ya digo A tiene acceso a B entonces en A voy a hacer la instancia de B y B no tiene acceso a A incluso esta podría ser más específico decirle no hay navegabilidad de regreso entonces B no tiene no tiene comunicación con A solo de A hacia B entonces esa es la tercera la cuando no es navegable ¿verdad? entonces eso son cosas que ya son parte del diagrama de clases de diseño igual los adornos cuando es público cuando es privado cuando es protegido y cuando es de paquete cuando es público pues el más que puede ser accedido desde cualquier lado cuando es privado solamente se puede acceder desde su clase le pongo el signo menos cuando hay una herencia el elemento puede ser accedido solamente desde su clase o desde una clase hija pero para todos los demás es como si fuera privado entonces el protegido es como una mezcla entre público y privado protegido es público solo para su clase y para las clases hijas pero es privado para todos los demás las demás clases eso significa protegido y el de paquete que ese casi no se utiliza en el sentido de tener una palabra reservada es como como la parte de la delegación el de paquete ese como símbolo como la parte que tiene arriba la ñ el acento pues es el que va a decir que va a ser acceso al paquete de hecho en Java ustedes se meten ya sea en Edwin o en Eclipse más que todo en Eclipse hay un paquete que es por default entonces todas las clases que ustedes crean adentro de ese paquete tienen comunicación entre sí ese es el acceso de paquete aunque no diga package verdad como tal pero sí ese es el acceso que se tiene media vez esté adentro del mismo paquete ok ya saben que existen los getters y los ceders eso se da porque cuando no hay visibilidad verdad cuando hay atributos privados entonces necesitamos crear métodos para poder acceder a ellos no solamente para recuperar o adquirir que es el get y o establecer o setear el valor entonces es un set un set y un getter eso es cuando existe por ejemplo la parte de los atributos privados es muy importante lo que les decía se recuerdan lo del heap y lo del stack en C++ se utiliza el operador punto para acceder directamente a los miembros de la clase pero desde una perspectiva estática es decir cuando manejamos la sección del stack y de ahí vamos a ir viendo poco a poco cómo hacemos esa diferencia además es un operador que no se puede sobrecargar mientras que el operador guión mayor se utiliza para acceder cuando se utilizan punteros o se utiliza el heap entonces por esa razón a veces se complica un poco la parte de C++ en el sentido de bueno ¿estamos usando puntos o estamos usando guión mayor? y de hecho lo que tenemos que saber es en qué segmento de la memoria lo queremos manejar si es en el stack uso puntos si es en el heap uso guión mayor ¿por qué razón Java no heredó todo esto de la sintaxis? porque Java ya les había dicho utiliza solo el heap entonces ¿por qué va a utilizar dos operadores? solo utiliza uno ¿y cuál de los dos? el más sencillo ¿cuál es? el punto por eso Java utiliza puntos para acceder a sus datos miembros pero está manejando el heap mientras que seman más uno puede escoger ¿verdad? son pequeñas diferencias entre el lenguaje ya saben lo que es un constructor es una operación que se explota automáticamente cuando se crean instancias para inicializar más o menos los datos miembros el destructor lo contrario cuando manejamos destructores en C++ es más común usar destructores en Java no tanto porque como el lector de basura es más o menos automático no necesito estar destruyendo mis objetos claro eso no significa que no exista si puedo hacer hay métodos finalize por ejemplo en Java para poder hacer eso porque necesito tener control de lo que estoy eliminando pero eso ya es cuando yo necesito tener ese control ¿verdad? pero poco a poco lo vamos a ir viendo mientras vayamos avanzando en cuanto a los tipos de datos que estábamos hablando de la memoria normalmente en la mayoría de lenguajes hay tres tipos están los primitivos los derivados y los definidos por los usuarios que son los datos abstractos que nos interesan en el curso de estructuras de datos en cuanto a los datos primitivos ahorita les voy a explicar cuáles hay pero como ya sabemos que vamos a utilizar lenguajes C++ y vamos a utilizar Java pues empezamos con C++ C++ es un lenguaje de paradigma múltiple ¿eso qué significa? que puede ser imperativo como C puede ser orientado a objetos incluso dice paradigma múltiple porque el creador también dice que podría ser algo funcional es decir si creamos funciones claro va a ser funcional lo único que faltaría un par de cosas para cumplir completamente con un paradigma funcional entonces pero sí vamos a llamarle paradigma múltiple de hecho es uno de los que más contiene eso igual PHP igual Python son paradigmas múltiples algunos lo consideran híbrido porque como contiene al compilador de C y además todo lo demás de clases entonces está como en medio de los dos imperativo y orientado a objetos está en medio de hecho eso le ha servido para que no desaparezca porque por ejemplo ¿en qué lenguaje creen que está escrita la máquina virtual de Java? no podría estar en escrito en Java ¿verdad? y si está escrita en C directo por ejemplo estaría muy confuso hacer la comunicación entre C y Java en cambio si nosotros tenemos un lenguaje intermedio que por un lado se pueda comunicar con clases con Java o también podría comunicarse de forma interativa con C pues sería lo mejor de todo y de hecho por eso la existencia de C++ y por eso no ha desaparecido aunque fuera un lenguaje que prácticamente compite con Java en cuanto a la parte orientada a objetos pero poco a poco se fue como desagregando eso ¿verdad? ahora yo se lo utilizo para crear sistemas operativos Java lo utilizo para aplicaciones de escritorio y en medio para crear bibliotecas o máquinas virtuales o cualquier cosa si es que necesito algo orientado a objetos necesito lenguajes como C++ un híbrido que me sirva para arriba comunicación para arriba con Java y comunicación para abajo con T por esa razón entonces todavía está en cuarto lugar desde su creación ya tiene años de existir desde el 83 bueno se tiene más años pero pero pues tiene más que Java ¿verdad? se más más y está en cuarto lugar y solo está en cuarto porque Python por la razón que les menciona de todas las bibliotecas que se han creado de Machine Learning y algunas otras de cualquier de otros tipos pues pues Python se está utilizando mucho ¿verdad? un ejemplo de código pues sería este la diferencia con C y C++ es que nos incluo no necesariamente tengo que poner el nombre o la extensión del archivo completo o neostream.cpp por ejemplo en cambio en C sí le tenía que poner .c o el nombre que yo le pusiera aquí ya empieza a detectar cuáles son las bibliotecas que se utilizan ¿verdad? otra cosa importante es que necesito utilizar este tipo de notación por ejemplo para acceder a un C out por ejemplo que es el que me va a servir como un print o un C in que me sirve como un scan o como un otro lenguaje como un read entonces para poder acceder a este tipo de operaciones necesito entrar a mi biblioteca estándar que es std y ponerle punto, 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 punto o sea dos puntos dos puntos pero hay otras formas de poder hacer por ejemplo si yo aquí por ejemplo hago que hago que que no quiero utilizar el estándar tanto porque imagínense si tengo mucho C out tendría que estar escribiendo mucho estándar dos puntos dos puntos y eso es ocupa espacio en mi programa ¿verdad? entonces podría ponerle aquí una instrucción donde le digo que yo utilice el espacio en nombres por ejemplo using namespace estándar ¿verdad? pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco solo se los mencionaba así de forma rápida entonces ese sería un ejemplo tenemos los archivos de cabecera ¿qué importancia tienen esos archivos de cabecera en C++ a diferencia de Java? primero mejoran el tiempo de compilación o sea la idea es siempre ir para eso la eficiencia que se mantiene además ayudan a mantener el código organizado porque si yo separo la declaración de la implementación pues resulta que cuando tenga miles de líneas de código pues yo siempre tengo mi clase intacta tal como está definida su declaración en cambio si yo en medio le empiezo a meter cientos de líneas a cada uno de los métodos resulta que mi método el de hasta abajo va a quedar páginas abajo y tendría que estar bajando en el código para ir a ver el nombre del método si es que ya se me olvidó por ejemplo entonces eso es para que ayuden a mantener un código organizado para eso sirven sus archivos de cabecera en C++ permite tener separada la interfaz de la implementación era lo que estábamos hablando ¿verdad? y esto es yo se los menciono pero en realidad no es necesario yo por ejemplo para el primer proyecto no les exijo que tengan archivos de cabecera incluso de todos los ejemplos que vamos a ver cuando empecemos a ver ya código de estructuras yo en un mismo archivo pongo todo entonces no tengo archivos de cabecera todo lo hago inline que esa declaración inline es para poder introducir precisamente cada uno de los códigos adentro de las declaraciones mejor el rendimiento pero mucha definición también puede disminuirlo o sea es un balance yo como el código que les voy a mostrar es corto pues si lo puedo hacer de esa manera pero ya un proyecto más amplio si sería bueno que ustedes hicieran esas separaciones ¿verdad? de la misma manera se puede tener problemas de tamaño ¿verdad? porque estamos metiendo mucho código en la declaración y además hay un problema de hiperpaginación es el trashing eso me podría provocar problemas cuando estoy compilando por ejemplo entonces hay una hiperpaginación porque se tarda mucho en precisamente definir qué es lo que yo estoy definiendo en cuanto a qué es declaración qué es implementación entonces ya hablando específicamente de C++ los datos primitivos o primarios pues van a ser datos básicos que provee el lenguaje normalmente como un bloque de construcción básico en C++ estamos incluyendo al entero el carácter el booleano el punto flotante el doble que sería como un float solo que no no utiliza la notación de punto flotante sino que utiliza todos los decimales ¿verdad? está el void también para hacer más y el carácter amplio el wchar-t se utiliza mucho porque acuérdense que el char está definido para manejar caracteres ASCII por eso es de que nosotros utilizamos un byte ¿verdad? ¿por qué? porque puedo manejar desde 0 a 255 que son 256 símbolos de la tabla ASCII pero por ejemplo ¿qué pasa si yo quiero utilizar otra codificación? por ejemplo un UTF-8 un UTF-16 o algún ISO entonces mi tabla ASCII se queda corta y mi carácter también entonces necesito otro tipo de datos es muy raro que en C++ se utilicen este tipo de datos pero se los menciono porque sí existen ¿verdad? más que todo esos tipos de datos se miran en lenguajes como PHP por ejemplo que ya usamos codificaciones un poco más grandes que la ASCII pero no no hay una diferencia entre los tipos de carácter porque como es débilmente tipado PHP entonces ya no importa porque al final lo que asocia es el tipo de carácter en cambio aquí no aquí si hay un tamaño es un byte exacto y en una codificación más grande pues ya no va a ser un byte puede ser más byte por eso se llama carácter ancho o wide carácter ¿verdad? entonces W char bajo T en C++ ¿ok? eso solo es para que sepan que existe de ahí luego notamos los datos derivados que son datos generados ya sea mediante el aumento de la abstracción o generados por algún flujo ¿verdad? en la ejecución en temas más por ejemplo las funciones pueden generar esos datos derivados los arreglos que sería un aumento de la abstracción los punteros como tal y las referencias esos no se consideran ni primitivos pero tampoco se consideran como tipos abstractos o definidos por el usuario ¿verdad? finalmente están los datos abstractos o definidos por el usuario son tipos de alto nivel en donde no depende una implementación específica por ejemplo yo podría definir una clase en C++ que yo lo que quiero es implementar una pila pero una pila yo la podría implementar con un arreglo ¿verdad? así manejando el índice y manejando donde está la cabeza de la pila por ejemplo entonces yo voy moviendo ese índice para mover dentro de mi arreglo donde está o cómo está definida la pila o podría utilizar una lista ¿verdad? donde ingreso y extraigo datos del mismo lugar por ejemplo una lista simplemente lanzada que ingrese al inicio de la lista o que saque al inicio de la lista eso sería entonces también una pila entonces pero para el tipo de dato abstracto eso no le interesa lo que le interesa es de que el tipo es una pila ¿verdad? ya la implementación pues no es específica como tal o sea yo la defino depende del análisis que yo haga aparte de las clases en C++ pues trae todo lo que traía C ¿verdad? los strokes los junios los enum y los type def pero nosotros vamos a manejar más que todas las clases que son las que nos interesan porque de esa manera pues no importa si estamos usando C++ nuestro código nos va a servir mucho para pasarnos a Java ¿verdad? incluso por eso les digo no es necesario programar en C++ como lo programan los expertos de C++ así todo desagregado toda la implementación abajo sino lo podemos hacer muy parecido a como lo hace Java ¿sí? por ejemplo los constructores la próxima clase tal vez vamos a ver un poco de código por ejemplo hay constructores inline en C++ que en una sola línea yo defino el constructor y es una sintaxis diferente a la de Java pero si yo quiero puedo utilizar la misma sintaxis que Java trabaja para los constructores como si fuera un método ¿verdad? y se abre y adentro usan un dis punto atributo es igual al atributo que me envían la misma forma de trabajar de Java la puedo usar en C++ lo que pasa es que los expertos de C++ pues ya utilizan cosas más avanzadas entonces uno cuando baja código de internet por ejemplo mira el código y sí lo mira un poco raro sí lo mira diferente al de Java pero es por eso pero si ustedes quieren programar en temas más parecidos a Java lo pueden hacer entonces de hecho yo todo lo que les voy a mostrar es en un solo archivo no utilizo mucho la parte de las cabeceras a veces eso quita un poco de tiempo por ejemplo IDES como Qt se utiliza mucho la parte de las cabeceras toda la parte de la interfaz gráfica lo hace así porque la idea es de que en Qt ustedes ya van a escalar van a hacer un proyecto grande ¿verdad? entonces ya debería estar así pero para cuestiones muy pequeñas pues no es tan necesario y si no no lo permitiera C++ y C++ sí lo permite también están los punteros que son cosas muy importantes en C++ a veces la gente le tiene un poco de miedo a los punteros porque puede hacer de que les pueda confundir o puedan decir de que no va a funcionar sin embargo no se preocupen un puntero básicamente es como un objeto ¿alguno de ustedes ha impreso por error un objeto en Java que imprime? ajá ¿y qué significa eso? ¿alguien sabe qué son esas letras y números? son direcciones de memoria exactamente entonces ustedes sin saber ya están manejando punteros lo que pasa que no le están llamando puntero le llaman objeto pero en realidad internamente Java el objeto mismo es un puntero tiene una dirección de memoria si lo imprimen imprimen una dirección ¿verdad? entonces el problema con C++ o con C puro es de que los punteros se tienen que manejar de una forma explícita es decir para poderlo declarar así como se los muestro aquí necesito ponerle un asterisco antes por ejemplo para indicar la dirección de dicho de una variable o incluso de la dirección del puntero o hacer una indirección yo necesito utilizar el símbolo de ampersand en cambio en lenguajes como Java eso desaparece porque el mismo objeto ya lo trae implícito que tiene una dirección de memoria y si yo quiero hacer referencia al objeto simplemente pongo el nombre del objeto y entonces ya accedo a los datos miembro no necesito ponerle el ampersand entonces esa es la diferencia pero entren a aprender a manejar punteros como como si fueran objetos entonces eso les va a facilitar mucho la pues el entendimiento de lo que son los punteros pero sí tampoco cuando uno usa C puro a manejar punteros y manejar por ejemplo solicitudes de asignación de memoria con Maloxi eso es bien complejo porque hay que estar manejando bien los tamaños estar manejando bien como avanzo en cambio en Semanmas es muy parecido a Java entonces utilizo un new no necesito tanto en cuanto a eso pero sí necesito el manejo de los asteriscos y otra cosa importante es saber en qué lo estoy haciendo si yo le pongo un asterisco es un puntero eso significa que entonces si manejo punteros estoy regresando un poco aquí manejo el operador guión mayor solo eso es lo que me tengo que aprender si manejo punteros o manejo parte del heap uso el guión mayor y si no utilizo punteros porque yo puedo crear clases en Semanmas y no utilizar punteros es porque estoy usando el stack entonces ahí accedo por medio del punto y esa es la diferencia entonces si ustedes saben esa diferencia de acceso se les va a hacer más fácil pues precisamente esto regresando a los punteros pues aquí les puse un ejemplo aquí ya tengo el using namespace por ejemplo ya le agregué esto eso significa que ya no le tengo que poner aquí el standard dos puntos dos puntos se aut a cada línea ¿por qué? porque son un montón de se aut para que voy a escribir muchas veces standard dos puntos dos puntos entonces para no escribir esto mejor le pongo esta línea using namespace standard punto y coma y ya me arreglé de eso ¿verdad? ok entonces normalmente cuando estamos de forma presencial pues yo les yo les pido a cada quien que vayan diciéndome que debería de imprimir cada una de estas líneas entonces pero ahorita por cuestiones de tiempo por cuestiones de que no puedo preguntarle a alguien específico si puedo buscar el nombre pero va a costar un poco más entonces podría yo definir aquí este asterisco estoy definiendo que a es un puntero y es de tipo entero porque es una dirección es una dirección de memoria por eso lo declaro como entero b no tiene nada por lo tanto b es un entero normal también puedo usar dobles punteros es una referencia que se hace de uno a otro y este pues también es un puntero este es un puntero este es un puntero y esos son dos punteros ahora ¿cómo funciona esto? en la memoria RAM yo debería de tener por ejemplo este debería de ser a este debería de ser b este debería de ser c y este debería de ser d por ejemplo b yo lo defino con un valor de 10 aquí está en la siguiente línea a es la dirección de b ¿se recuerdan de la indirección? pues entonces la indirección lo que dice es que voy a copiar la dirección de memoria entonces lo que tiene el puntero de a es la dirección de b básicamente lo que está haciendo es que este apunta hacia este claro con la dirección que es hacia la tengo que saber cuando te corriendo el programa pero en realidad es como una flecha de a está apuntando hacia b luego dice que c apunta hacia a por eso es un doble puntero porque c está apuntando a otro puntero que apunta a una dirección que es b por eso tiene dos asteriscos el c y d lo voy a poner aquí para no copiar todo es una copia de a quiere decir que apunta hacia b no lo puse directo a b porque quiero hacerla o incluso si lo debería poner para hacia b para que ustedes no se confundan en realidad está apuntando hacia b d porque solo d es una copia con a entonces por ejemplo que imprime cuando imprime b y si quieren pasémonos a la siguiente diapositiva aquí están las respuestas pues imprime lo voy a poner con color blanco imprime 10 ¿por qué? porque es el valor entero que imprime la dirección de b eso ya depende de la ejecución que yo tenga pues imprime la dirección de b voy a tomar en cuenta lo último porque eso es lo que normalmente cambia un e8 y si se dan cuenta es un número en esa decimal ¿qué pasa si imprimo a? a tiene que imprimir la dirección de b es esta flecha que dice acá ¿verdad? por eso es que imprime también el e8 a ahora ¿cuál es la dirección de a b? esa debería de ser otra un e c con un montón de cosas antes ¿verdad? pero lo que varía es lo último de ahí todo lo anterior es igual porque lo está poniendo como continuo entonces la dirección de a es un e c por ejemplo aquí la dirección la voy a poner con este es por ejemplo al final un e c en cambio aquí era un e8 y con todo lo anterior es un número hexadecimal por ejemplo ¿qué pasa si imprimo el contenido de a? eso es lo que significa un asterisco a imprime lo que tiene haciendo la dirección y como el i está invocando o está haciendo dirección hacia b lo que imprime es un 10 vean la diferencia cuando imprimí a a imprimió la dirección de b pero si pongo asterisco a imprime lo que tiene contenido esa dirección o sea un 10 luego imprimo c ¿qué tiene c? como es una es un doble puntero la dirección de a ¿quién imprime la dirección de c? esa es una nueva e4 porque es la dirección de de c este es e4 luego por ejemplo ¿cuál es el contenido de c? ¿cuál es el contenido de c? es a ¿verdad? entonces el contenido c es lo que tenga a que sería básicamente el 8 ¿sí? entonces es lo que lo que está dentro de a por decirlo de esa manera ahora si quiero hacer una doble doble contenido de c es no solamente a donde está apuntando sino que lo que está dentro es el 10 es el mismo como este ¿verdad? este y este son similares lo que pasa es que como uno es doble puntero necesita doble asterisco para invocar al mismo 10 es como un doble salto ¿sí? ahora con esto pues hay que tener cuidado a veces se puede poner de una forma se puede poner al revés hay que ver cuál es la presencia de estos operadores normalmente si yo lo que quiero es ver el contenido pues entonces a veces le pongo los paréntesis ¿verdad? para ver contenidos pero aquí pues imprime lo mismo es el c ¿verdad? que en realidad es el contenido de c ¿verdad? uno pues elimina el otro entonces lo que imprime es esa c ¿ok? luego aparece d d que debería de imprimir si imprimo d solito pues imprime e8 ¿quién es e8? la dirección de b ¿por qué? porque d es una copia de a apunta al mismo lugar que a por eso es igual que a si se dan cuenta este es igual que este es el mismo a la dirección de d a dice es diferente ¿verdad? esa es la dirección de d es un e0 que sería la dirección para esta cuarta posición y finalmente el contenido de d lo mismo que el contenido de a ¿verdad? un 10 ahí básicamente pues es este igual que este y es también igual que este solo que este con doble puntero o doble contenido y los otros dos solo con uno ¿ok? y así ustedes pueden estar haciendo pruebas para conocer un poco más de cómo se manejan esas direcciones y ya entonces esto lo puedo aplicar no solamente a enteros sino por ejemplo a clases completas ¿verdad? que es lo que interesa para el curso de estructuras de datos que poco a poco lo vamos a ir viendo ¿verdad? no se preocupen de eso eso solo es un repaso como les decía están los arreglos de una dimensión ya saben ustedes que es una estructura de datos que es secuencial de un solo tipo y además es estático entonces normalmente lo voy a tirar al segmento stack pero también podrían haber arreglos dinámicos o incluso podría mandar arreglos como parámetros en la próxima clase porque ya nos queda muy poco tiempo vamos a ver un poco de código acerca de esto para que miren las diferencias de cómo se hace por ejemplo un arreglo yo lo defino desde el principio el tamaño pero si yo quiero preguntarle al usuario cuál va a ser el tamaño del arreglo yo se lo podría preguntar en tiempo de ejecución entonces necesito que mi arreglo sea dinámico ¿verdad? entonces ahí vamos a ver cómo se va a implementar además están los arreglos de dos dimensiones que en realidad son extensiones de los arreglos lineales en vez de una pues manejo dos dimensiones a veces en los libros también se menciona mucho los términos vector por ejemplo para hablar de arreglos o de matrices para hablar de arreglos de dos dimensiones lo único es de que eso si tienen una una interpretación distinta ¿verdad? por ejemplo un vector es la manera interpretativa de definir un segmento de una matriz se recuerdan que incluso la definición de un vector es una magnitud que tiene dirección por ejemplo aquí también podría ser precisamente un segmento hablamos de una matriz porque una matriz pues tiene varios vectores adentro podrían ser horizontales podrían ser verticales incluso si es horizontal puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda ¿verdad? tiene dirección o pueden ser diagonales ¿verdad? entonces cuando estamos hablando de eso pues es más específico hablar de un vector ¿verdad? pero como les digo en algunos libros incluso en internet a veces hablan indistintamente de un arreglo de un vector pero cuando nosotros en estructura de datos estamos hablando de un vector es de eso ¿sí? igual una matriz una matriz pues es una interpretación de un arreglo de dos dimensiones pero normalmente cuando hablamos de matrices es porque vamos a tener asociado operaciones de álgebra lineal entonces ahí viene una parte matemática entonces ya hablamos de eso ¿verdad? entonces en el siguiente en la siguiente clase la otra semana pues vamos a ver la parte se recuerdan que ya habíamos empezado a ver los órdenes de complejidad vemos que un arreglo de una dimensión pues es lineal y uno de dos dimensiones pues es cuadrático entonces el tiempo es pues precisamente cuadrático o valga la redundancia entonces es multiplicado en vez de usar 10 es un 10 por 10 es 100 lo que habíamos hecho en el ejemplo anterior entonces me voy a tardar ese tiempo adicional por lo tanto las matrices yo a veces las necesito mejor reducir ¿verdad? entonces por ejemplo aquí yo tengo un vector al vector 4, 5, 6, 7 que es la segunda fila de mi matriz por ejemplo podría agarrar la tercera columna 2, 6, 10, 14 que sería una forma vertical entonces estoy convirtiendo una matriz en segmentos de mediante vectores ya sea horizontales o verticales entonces yo en realidad una matriz la podría serializar ¿sí? para poder serializarla es como hacer un mapeo ese mapeo hay dos técnicas una que se llama row major y una column major ¿en qué se diferencian? en que yo por ejemplo una row major es como que agarre voy a regresar a esto entonces si es row es porque es fila si se dan cuenta el resultado quedó así 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 15 quiere decir que yo esta mi matriz yo lo estoy agarrando desde esta perspectiva ah le voy a poner otro color para que se mire yo leo esta fila leo esta fila leo esta fila leo esta fila en esa dirección y lo serializo en un solo arreglo entonces convierto algo que es cuadrático que voy a necesitar dos for anidados para poder pues hacer una búsqueda secuencial y convertirlo pues básicamente en un arreglo de una sola dimensión en este pero para eso necesito pues precisamente una fórmula matemática que me sirva para convertirlo y de hecho esa es la que les estoy presentando aquí abajo cualquier parte de una matriz M en la posición IJ fila, columna ¿se recuerdan? pues yo la podría convertir a un solo valor multiplicando el número I por el número de columnas sumado con J y esa es la posición de este arreglo en la matriz o sea podría seguir teniendo la abstracción de una matriz pero en un arreglo y convertiría algo que se tarda en un tiempo cuadrático a un tiempo lineal pero no se preocupen esto lo vamos a ver en código y un poco más despacio cuando empecemos a ver el orden complejidad esto se va a entender mucho más ¿verdad? y otra es en vez de agarrarlo básicamente por por fila yo podría agarrarlo por columna entonces yo puedo hacerlo de esta manera y serializarlo entonces me quedaría un 0, 4, 8, 12 luego 1, 5, 9, 13 luego 2, 6, 10, 14 etc. ¿sí? entonces el column mayor que sería el que agarra por columnas pues básicamente mi arreglo quedaría así 0, 4, 8, 12 1, 5, 9, 13 2, 6, 10, 14 3, 7, 11, 15 y yo puedo seguir manejando mi estructura como que si fuera una matriz en posiciones y j pero convertidas con esta fórmula que es muy parecida a la anterior lo único que ahora no multiplico ahí sino que multiplico a j y sumado con j por el número de columnas y ahí ya tengo todo ¿verdad? entonces como les decía en las próximas clases vamos a hacer ejemplos de este tipo de cosas para que se entiendan un poco mejor pero quería terminar esto en la parte de los arreglos porque pues es un recordatorio normal ¿sí? luego ya saben ustedes que es una lista es una estructura de datos dinámica que sirve para almacenar objetos no necesariamente secuencial pues ya saben que la estructura más o menos se hace así con una lista simplemente enlazada pero a veces necesito que sea doble que tenga dos punteros uno de regreso eso me sirve mucho para eliminaciones porque así no me pierdo con esos punteros y no tengo que agregar punteros adicionales con una lista simple también por ejemplo cuando quiero hacer una cola quiero insertar de uno de los extremos y sacar por el otro extremo entonces me es más fácil utilizar una lista doblemente enlazada para implementar una cola ¿verdad? muchas veces también hago recorridos secuenciales entonces cuando termino el recorrido en vez de empezar de nuevo mejor le hago un llamémosle un puntero al final que apunte hacia el inicio de la lista y eso lo hace circular pero en realidad es igual que una lista simplemente enlazada lo único que el último puntero en vez de apuntar a nul apunta al primero y eso entonces nos va a ayudar en recorridos secuenciales a poder empezar de nuevo por la lista y podríamos hacer no importa las vueltas que demos para hacer las implementaciones ¿verdad? como les digo esto lo voy a subir a internet entonces ahí van a tener el video y algunas operaciones ya saben ustedes la de agregar buscar actualizar borrar que debería de agregarse como debería de agregarse ¿verdad? porque se puede agregar al inicio se puede agregar al final ¿verdad? implementaciones por ejemplo en C++ yo les podría mostrar este si quieren cuando empecemos ya a ver un poco más de código les explico un poco más de esto porque ya estamos terminando entonces por ejemplo les voy a explicar este constructor este es un constructor inline entonces difiere un poco de Java pero si yo quisiera escribirlo como Java se escribe también lo puedo hacer no hay ningún problema cuestiones importantes manejar punteros ¿verdad? entonces si yo manejo punteros cuando accedo a los datos miembros de la lista uso el guión mayor porque si no podría utilizar el punto para poder acceder ¿qué otra forma me sirve para saber si es un guión mayor? si utilizo el new si utilizo el new es porque voy a usar el heap por lo tanto es un guión mayor si no utilizo ni new ni tampoco utilizo punteros entonces accedo mediante un punto ¿sí? entonces les dejo eso ahí para que lo puedan tener y como les digo pues vamos a seguir viendo los demás temas un poco más despacio acuérdense y las pilas y colas que básicamente son listas ¿verdad? lo único que es diferente abstracción una pila pues básicamente es una estructura en el cual en el mismo lugar yo hago el push o ingreso y en el mismo lugar hago un pop o saco entonces ¿cómo lo implemento con una lista convencional? insertar al inicio sacar al inicio ¿verdad? esa sería una pila básicamente obedece al comportamiento del hijo ¿verdad? el último que entra es el primero que sale porque siempre estoy insertando al inicio pero una cola es diferente ah bueno las operaciones ya saben ¿verdad? que hay dos push y pop y para poder ver que hay enfrente ¿verdad? sin sacar es el front en cambio una cola es diferente porque necesito agregar de un lado y remover del otro obedece a un comportamiento FIFO ¿verdad? el primero que entra es el primero que sale no como la pila entonces ¿cómo implemento esto? mejor implementarlo con una lista doblemente enlazada porque yo sé que en una lista doblemente enlazada yo voy a tener por ejemplo un puntero acá que es mi cabeza y por ejemplo voy a tener otro puntero aquí que es la cola entonces yo apunto al inicio y al final por lo tanto yo puedo agregar al principio y remover al final fácilmente en cambio si hubiera sido una lista simplemente enlazada el problema es que ¿qué hago cuando quiero eliminar o sacar por ejemplo un remove este elemento? tendría que recorrer toda la lista para poder llegar a ese punto ahora imagínense que la lista tenga 10.000 datos o 10.000 nodos entonces imagínense tendría que recorrer los 10.000 nodos para llegar a este punto entonces en vez de que si yo sé que hay un puntero por ejemplo este aquí faltan los punteros ¿verdad? de cola y cabeza la cabeza que apunta para acá entonces yo no necesito recorrer los 10.000 punteros ya no sino que me voy a la cola y lo saco desde ahí entonces por eso la implementación es mejor trabajarla con una lista que es doblemente enlazada ¿verdad? pero en realidad todas son listas ¿verdad? no simplemente es implementación pila picola y ya saben que hay dos operaciones una add y un remove muy parecidas a un push y un pop ¿verdad? ya saben que es mejor utilizar una lista doblemente enlazada que era lo que estaba platicando y llegaríamos entonces a nuestra tarea 1 necesito que se metan a este sitio a solo learn si quieren tomar un screenshot si no pues ya voy a publicar ahorita la tarea esta tarea pues se entrega hasta la entrega del proyecto 1 que es cuando se acaba lo que van a usar ustedes de semana más o sea pueden utilizar todo ese tiempo para sacar el curso por favor no se salten hay formas de saltárselo el curso porque por ejemplo podrían hacerse como un tipo de examen similar a como trabaja esta aplicación de Duolingo pero traten de secarlo poco a poco háganlo para ustedes aprender un poco más les va a servir mucho no solamente este curso en otros cursos más por ejemplo a veces en compiladores 2 se escoge Java a veces escoge C a veces escoge Python entonces no importa el lenguaje en cambio si ahorita ya lo saben ya van a estar listos y si no para sistemas operativos también les va a servir seis temas más entonces háganlo despacio tienen todo este tiempo tienen semanas casi seis semanas para hacer la tarea entonces pero también hay una semana para la próxima hay una tarea perdón para la próxima semana esta es para la entrega del proyecto 1 cuando se acabe y de hecho también está el curso de Java en el mismo en el mismo sitio solo que ese va a empezar cuando empecemos el proyecto 2 y termina en su entrega ahorita solo tienen que hacer este y despacio verdad la tarea 2 necesito que creen un diagrama de clases con el siguiente enunciado ahorita se los voy a poner y luego trasladar este diagrama con código de C++ ok para poderse ayudar para los que nunca han programado en C++ pueden hacer uso de la herramienta de StarUML o el que ustedes gusten StarUML se los menciono porque yo lo he probado y pues el código pues si lo si se genera bien habría que probar cualquier otra herramienta que ustedes quieran utilizar y si genera código en C++ perfecto entonces es para que ustedes sepan hago un diagrama de clases y puedo generar mi código que sería declaración de la clase o de las clases verdad y la entrega es para la siguiente semana tienen una semana para hacerlo ok si alguien lo quiere hacer a mano lo pueden hacer a mano y escriben su código a mano verdad entonces también lo pueden hacer entonces se los dejo a discreción de ustedes si lo quieren hacer a mano a mano si lo quieren hacer con una herramienta StarUML pues perfecto o si quieren usar otra herramienta también está perfecto ok lo que van a subir es un PDF con toda esta parte y el nombre del archivo quiero que pongan su número de carnet por favor es un número de carnet lo que tienen que poner ok de todo modo les voy a dar las indicaciones cuando vaya a crear la carpeta y si le quieren tomar un screenshot este es el este es el el enunciado para algunos les va a parecer un poco infantil pero o fantasioso pero no es por por hacerlo de esa manera es para que ustedes practiquen precisamente todas las asociaciones que vimos y los diferentes tipos de clases de hecho ahí hay clases abstractas incluso si quieren poner interfaces las hay también y un consejo a traten de pensar en que ustedes van a reutilizar código entonces a veces me preguntan miren pero hasta cuando tendría que dividir las clases porque ustedes si ustedes quisieran este enunciado lo podrían dejar en una sola clase y si ya hay que simular lo que tenga que hacer va a funcionar de hecho Java solo pide una clase y con eso funciona sí eso es perfecto pero si ustedes no aplican bien la programación orientada a objetos entonces de nada sirve la programación orientada a objetos como tal entonces hay que ir como desagregando o desagregando habría que ver cómo es la palabra en español cada una de las clases es decir si una clase yo la quiero convertir en cinco clases pues está bien pero será que la que puedo convertir en diez pues sí lo deja el paradigma lo deja la cosa es cómo sé yo hasta dónde llegar entonces el enunciado se los tiene que ir diciendo poco a poco ¿sí? entonces vayan practicando como les digo no les voy a calificar esa tarea si está bueno o está malo es para saber qué es lo que se recuerda ni de IPC1 o IPC2 entonces de esos dos cursos deberían de ya saber todo esto pero si no pues de todos modos lo vamos a corregir yo de todos modos la próxima semana voy a voy a solucionarlo de una manera pueden haber varias soluciones pero vamos a dar una que debería ser la más adecuada ¿sí? entonces pero piensen en eso en que si algo por ejemplo se los voy a decir de una vez para que lo vayan haciendo por ejemplo las alas de un ser mitológico ¿será que esas alas van a ser solo para ese ser o podrían reutilizarlas para otros seres? entonces esa es la pregunta que se tienen que hacer o por ejemplo ¿cuál va a ser? piensen como si fuera en Java si quieren hacerlo así porque lo que pasa es que en C++ no hay clase principal en Java sí en Java hay una clase principal piensen en eso eso ayuda mucho en la promoción orientada a objetos para que puedan hacer su diagrama de clases en esa clase principal que debería tener acceso a todo el modelo ¿verdad? entonces bueno yo me quedo aquí ya pueden tomarle el screenshot a esto y la bibliografía pues lo saqué de estos dos libros aparte de la bibliografía del programa ¿verdad? pero algunas imágenes de esta presentación lo saqué del libro de sistemas operativos en cuanto a la parte de la administración de memoria entonces esas sí son figuras para atribuirles la autoría de dicho libro ¿verdad? no son mías entonces pues básicamente aquí nos quedamos vamos a ver